¡Hola, hola, Tamara! ¡Hola, hola, Cote! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Estás emocionada por este capítulo? Así es, porque ya estamos en un nuevo episodio de este podcast que se llama ¡El Club de Lectura de las Amicas! ¡Full en cuarentena ahora! ¡Yes! ¡Cuarentena edición! Cuarentena total en Los Santiago, así que pueden escucharnos nuevamente a distancia, Tamara en la comodidad de su pieza, yo en mi casa, pero nuestros corazones están unidos. Sí, te he echado de menos, Cote. Yo también, Tamara. Igual que todas las amicas. Yo también echo de menos a los que quiero. Quizás no lo demuestro tan seguido, pero sí, las echo de menos. Sí. Oye, Tami. Bueno. Tenemos un nuevo capítulo en esta oportunidad de las farándulas. ¡Yes! Vamos a leer... Dale. Este capítulo vamos a hablar sobre Luis Miguel. Así es. Porque deberíamos cambiar a Vivaldi por... A Vivaldi. Porque claramente vamos a hablar sobre Luis Miguel. Nuestra idea era hacerlo calzar justo con el estreno de la serie Netflix que la habían anunciado para la segunda temporada. Para ahora, en abril. Pero llegó el coronavirus y eso está suspendido, lo vamos a hablar más adelante. Así que igual decidimos hacer el capítulo si lo habíamos anunciado. Y teníamos los libros y es como, hay que hacerlo nomás. No puede ser como el capítulo perdido de Juan Gabriel. Sí, es cierto. Es que igual, ¿puedo admitir algo del capítulo perdido de Juan Gabriel? Yo creo que deberíamos hacerlo en agosto, cuando se cumpla de nuevo otro cumpleaños de Juan Gabriel. Claro. Pero... Es una súper buena fecha. Pero me da mucha risa porque hay muchas de las conspiraciones como, ¿este es un capítulo perdido? Como que dijeron que iban a ser el de Juan Gabriel y no ha salido. Y es como, me lo perdí. No, no te lo perdiste, amiga. Es tan solo... Es que yo partí y lo encontré. No voy a decir, no voy a hacer nada. Pero creo que me pasa algo similar quizás con lo que estábamos hablando recién fuera del aire. De que yo soy full Luis Miguelista. Pero cero... Como que en verdad no soy muy Juan Gabriel. Entonces me costó un poco partir con esa motivación. Tuvimos que hacer cambios estratégicos. Efectivamente. Y además ahí partimos con los clásicos. Aparte, sí. Así que... Vengan por mí a... Como enfrentarme si no les gustó Jane Eyre. Una mica nos etiquetó y nos puso como... Mi lectura de cuarentena, Jane Eyre. Sí. Muy feliz. Vengan a decirme algo ahora. A todos los que estuvieron conmigo bibliotecología. Oye Tamara, ya. Entonces vamos a comentar este libro que se llama Luis Miguel. La historia de Javier León Herrera. Con la colaboración de Juan Manuel Navarro. Pero antes de nuestros análisis, pasemos a los saludos. Ya. Tengo el primer saludo. Ya. Que es del amigo evangelizado hace dos años. Ya. Saljael. Que nos puso mensaje en todas partes porque era muy importante que diéramos este saludo. Ok. Dice. Soy un amigo evangelizado hace dos años. Esto me suena muy a revistar. Hace diez. ¿Hace diez? ¿Qué? ¿Antes que existiera? Ya por mi señora esposa y mejor amiga Carolina. O Carolina Guardiola. O Caracola. Y nuestro podcast favorito es el Club de Lectura. Resulta que el miércoles 20 la Caro está de cumpleaños y quería pedir si es que podían mandarle un saludo. Así que Caro, muy feliz cumpleaños. Lo más probable es que para cuando lo escuches, está arriba este podcast, o sea, tu cumpleaños, o sea, un día antes de tu cumpleaños, así que pásalo muy bien en cuarentenada. Yo creo que efectivamente va, porque lo voy a tratar de subir al tiro, entonces ya lo van a escuchar esto el martes, o sea, un día antes, nos adelantamos a tus cumpleaños. Así que si lo escuchas el martes y lo escuchas justo para el día de tu cumpleaños, muy feliz cumpleaños, Caro. Así es, así que muchas gracias a Mix por escucharnos. ¿Tienes más saludos, Tami? Yep, tengo. Hola, Tami, ¿cómo estás? Bella, te hablaba para pedirte, por favor, si en el próximo podcast le podrías mandar un saludito a mi mejor amiga Constanza, de su amiga Cami, que estuvo de cumpleaños el sábado y por cosas de cuarentena no nos pudimos ver, solo si puedes o si no, no te preocupes. Un besito y muchos cariños. Así que a la amiga Constanza, de su amiga Cami, me siento muy radiodifusora por la abuela en estos momentos. ¡Feliz cumpleaños también! Te voy a poner una cortina de así como tan, 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 tan. ¡Un saludito, un saludito! ¡Un saludito con un plenero! Daniela Beñaldo nos puso, mira, mira Coté, esto te va a gustar mucho. A ver. Amo el podcast que hacen con la Coté. Como profe de lenguaje, les recomiendo a mis alumnos que las escuchen. Respecto al último capítulo, la comparación de Víctor con un zorrón fue fabuloso. Aprendizaje significativo todo el rato, amiga. Saludos. Oh, estamos entregándole sabiduría a las jóvenes generaciones que les da pajita leer. ¿Nos comparan con el Rincón del Vago, Coté? Eso es un orgullo que a mí me llena. Te llena de orgullo, sí, el Rincón del Vago. ¿Te leíste el resumen del Rincón del Vago? Yo creo que... No, escuché a la amiga. No, escuché a la amiga. La amiga me lo ponen, me lo ejemplifican más como con lo que pasa hoy. Todos tenemos que lidiar con un zorrón de vez en cuando, ¿cachai? Exactamente. Y Víctor Frankenstein es uno de los primeros, al parecer. Exacto. Carmenglow.br pone, increíble como al escucharlas uno se va imaginando todo. De mi infancia, una de las cosas que recuerdo con más cariño era cuando mi mamá me contaba historias. Gracias por hacerlo ahora, pero con estilo y vocabulario de adulta. Gracias por la maravillosa sabiduría de la Tami del Podcast y la pasión de la Soy Lady Ganga, las TKM. Linda, Carmen Glow. Gira Soledad puso, escuché el capítulo completo y me encantó. Solo que como lo empecé a escuchar anoche, me quedé dormida en un momento y ceñé como cosas de terror. Pero lo retomé hoy en la mañana. Este libro lo leí hace como un año y medio. Me gustó mucho. También tenía el imaginario de que Frankenstein era el monstruo. Y el libro en sí te hace viajar, imaginar y sentir todos esos sentimientos y reflexiones con el capítulo. Recordé todos esos detalles. Gracias, amigas, Tami y Coté y gracias a La Negra por sus recomendaciones. Sí, invitada especial. Así es. Y el último saludito que tengo es de la tía Andrea, que puso. Una de mis novelas favoritas de la vida es a Mary, sí que supo crear algo maravilloso. Amigas, les recomiendo ver la serie Penny Dreifull. Debe estar en internet porque es una suerte de la liga extraordinaria y uno de sus personajes es Victor Frankenstein. Y el monstruo, pero desarrolla la historia de una forma tan bacán. Es mi representación favorita. De hecho, el nacimiento del monstruo y las impresiones son iguales. Porfis, porfis, porfis. Veanlo. Su protagonista es la Eva Green. Por si necesitan más hype, las TKM. Me suena a Caleta. Como siento haberla escuchado. Es que creo que era como, la estrenaron hace como ocho años atrás y era como cuando todo el mundo veía esas cuestiones de como sumemos todos los monstruos juntos. ¿Echai? Ya, ya, ya. Como hombres lobos, vampiros, tal pancho. Como hombres lobos, vampiros, también lo mismo como Once Upon a Time, todas esas cosas. Exacto. Es como de esa época de Once Upon a Time. ¿Echai? Ya, perfecto. Así que eso. Yo tengo poquitos comentarios, la verdad. Saqué de Apple Podcast uno que dice, la Silvana dice, es que Pearl Harbor es inolvidable. Ese es su comentario. La negra me reto tanto por eso. Por la chucha, Tamara, viendo tanta hueá de películas que nombrar y vos dale con Pearl Harbor. Pearl Harbor. Es que es inolvidable, po. Lo es. No sé por qué está tan pegada en mi cerebro. Si me gusta. Y en Evox, la Andrea Norambuena dice, oye, la Tammy fue al rincón del vago y se rió un resumen. Muy buen libro. Yo lo leí hace unos años, pero me acordaba que era triste y que daba pena el monstruo. Me contó su comparación con los zorrones. Ja, ja, ja. Lo que pasa es que en el capítulo pasado tuvimos caleta de problemas para grabar. Como que ustedes no lo cachan, pero ese capítulo fue básicamente un Frankenstein, porque lo tuvimos que cortar mucho. Nos demoramos como cuatro horas en grabarlo. Una galeta entre grabarlo y es como, Tammy, ¿está ahí? No está ahí, puta la hueá. ¡Tamí! Y después, cuando llegaba la negra. Y cortar. Y la mostraré. ¡Ay, sí! Fue un Frankenstein, pero lo logramos. De repente se escucha que solo habla la negra es por eso, porque para no interrumpirla, porque una cosa es lo que nosotros escuchamos al grabar y otra cosa es lo que ustedes al final escuchan. Entonces, a través de ese capítulo. Efectivamente. Así que, ya Tamara, esperamos que no hayan más problemas ni Frankensteins el día de hoy. Oye, pero antes de partir el capítulo, quiero hacerte un comentario. Un comentario. Me encanta porque es como tensión. Un comentario. No, lo que pasa es que hoy día vi una noticia como relacionada al mundo literario que creo que le puede servir a las amigas. Entonces, quiero aprovechar como tomarme unos minutos para destacarla. Obvio, Dani. Que hoy día caché que se abrió la convocatoria para los premios literarios 2020. ¿Tú los cachás? ¡Qué bacán, sí! Son unos premios organizados por el Ministerio de la Cultura y las Artes, donde la idea es fomentar la escritura. Entonces, como que es súper bacán para la gente que está súper entusiasmada, si tienes historias y tienes ganas de escribir. Y quizás de que tus historias sean más conocidas es una buena instancia para participar, porque hay distintas categorías de premios. Las postulaciones se abrieron recién hoy y a pesar de la contingencia se van a hacer igual. Entonces, me parece una buena idea destacarlo. Exacto. Para todas las amigas y amicos y amiques que estén en su casa y efectivamente, como dice la Coté, les gusta escribir, se entusiasmen porque este año todo el proceso va a ser a través de internet, ¿cachai? Va a ser online. Entonces, como decía la Coté, hay varias categorías, dentro de las cuales está escritura de la memoria, está obras literarias. Y el año pasado las ganadoras todas fueron mujeres. Entonces, es súper entretenido en ese sentido. Sí, efectivamente, como dice la Tami, estos premios además son de hace muchos años. Son, llevan 27 ediciones y hay 7 categorías. Sí, y hay 7 categorías y también una de ellas es la de Roberto Bolaño, la escritura joven. Entonces, si son jóvenes, ¿qué mejor? Ah, premio a la juventud. Sí, pues la Tami decía que las ganadoras del año pasado fueron puras mujeres y eso es algo muy bacán porque creo que dentro del mundo de la literatura en general y creo que dentro de muchos mundos hay club de amigos quizás y como que solamente hay hombres. Entonces, me parece increíble que el año pasado hayan sido puras mujeres y tengo los nombres. Exactamente. ¿Querés que te los cuente? Dame. Ya. Por ejemplo, el año pasado la novela Debimos ser felices de Rafaela La Horne ganó y ella es una uruguaya radicada en Chile. Perfecto. El cuento de una música futura de mi tocaya María José Navia. Súper. También un ensayo ganó La transparencia de las ventanas. Es un ensayo de la mirada de Macarena García. Perfecto. Y dramaturgia, yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual de Carla Zúñiga. Esos son como cuatro premios muy importantes ganados por puras mujeres, así que me parece la raja. Súper bien. Aparte, igual, cuarentena, chiquillas, chiquillos, obvio que todos podemos a lo mejor tener una historia dentro de nuestro y quién sabe, pues a lo mejor resulta. No pierden nada con intentar y participar. Y quizás esta propia cuarentena te puede servir de inspiración para La Pluma. Aparte. ¡Ah! ¿Quién sabe? Bueno, y casi que... La pandemia, puro zombie. Los premios... Todos los cuantos de los últimos años son puros zombies. Imaginais, qué terrible. Y bueno, quizás puede salir... ¿Quién sabe si hay una Mary Shelley por ahí? ¿Y un Frankenstein? ¿Por eso te digo? Y después, de nada, gracias. Dedicado a la mica, aquí. Bueno, y además que hay premios en efectivo, en Lucas. Entonces, más motivaciones. Están muy buenos los premios. Más motivaciones. Así que para que se metan a la página y puedan revisar los formularios y todo lo que necesitan para poder entrar al concurso. Es premiosliterarios.cultura.gov.cl Así que eso, Tammy del podcast. Arroba. Arroba. Tammy del podcast. Ya. Queremos contarles, eso sí, también. Ahora que vamos a partir en C&C, pero una decisión que tomamos con Tamara. Yeah. ¿Quieres contarla? La decisión administrativa de este podcast. ¿Quieres contarla? Cuéntala. Con nosotras, para nosotras. Sí. Y una decisión dictatorial tomada por nosotras porque es nuestro podcast. Esto no es una chirocracia. Es una dictatocracia. Ya, pues cuéntalo. Ah, perdón. No, dije no. Cuéntalo, cuéntalo. Sé la dictadora, Tammy. Sélo, dila. Ya, entonces. Hemos decidido que vamos a... Este va a ser nuestro ejemplo beta de que vamos a ponerle secciones al podcast. Efectivamente. Exacto. Para un poco ordenarnos y que sea lo más claro posible para que no nos enredemos ni nos vayamos por la rama. Yo sé que a las amicas les gustan los podcasts de cuatro horas y media, pero no se puede. O sea, claro, no de cuatro horas y media, pero ya, sí. Es que con Tamara a veces pensamos de qué ridículo que los libros más pequeños, onda, que tienen 120 páginas, nos demoramos dos horas cuarenta. Entonces, como, porque nos vamos muy en la evasional, ¿cachai? Y les contamos todo el libro, pero la idea es que ustedes también lo puedan leer. Entonces decidimos que vamos a hacer secciones, igual vamos a contar el libro en sí, pero como que también nos va a ayudar como para analizar y que ustedes también puedan ordenarse, ¿cachai? Exacto. Así que partamos, po, con nuestra primera sección. ¿Estáis listas? Sí, estoy lista. Ya. Entonces, esto es... ¡Qué tengo en mi mano! ¿Qué tengo en mi mano? Es auspiciado por... ¡Tamara! Es auspiciado por Tamara. Hoy, bueno, en verdad por cada una, porque lo que tenemos en nuestras manos son libros comprados por nosotras. Yep. Muchas gracias. Ya, ¿qué tengo en mi mano? En mi mano, como les contaba, tengo el libro Luis Miguel, la historia de Javier León Herrera con la colaboración de Juan Manuel Navarro. Entonces, ahora les vamos a contar cómo es este libro, cómo a nivel estético. Este es un libro que se publicó en el año... Estoy mirando... Es de la editorial Aguilar. Y esta edición, la que tengo yo, es de marzo del 2018. ¿Tú también? Yo tengo la de abril del 2018. Ah, ya. El mío es más antiguo. Y aquí tienes una primera edición. Claro. Y este libro es un libro que es rojo, como en degradé la portada, hacia un rojo un poco más claro. Aparece un Luis Miguel, diría yo, en sus 40, en la portada. ¿Años 40 más o menos? ¿Años 40? Más o menos. De 40 años. Y aparece con las letras blancas, con el nombre que les dije recién. Y la bajada es La verdad sobre la vida del cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos. ¿Quieres leer la contraportada ahora, Tami? ¿Cómo que cuestionable? ¿Qué cosa? ¿Cómo que cuestionable? Ah, la verdad. Sí, la verdad. Ya, sí. Lo vamos a analizar más adelante. ¿Cuestionable? ¿Cuestionable tu libro, León Herrera? ¿Qué quieres que te diga? ¡Léela cuando la portada, Tami! Listo, dice. Amado en Argentina, Colombia, Estados Unidos, Chile, España, Italia, Luis Miguel es el artista más admirado y al mismo tiempo más desconocido en cuanto a su vida privada se refiere. En este libro impactante y revelador, el notable periodista y escritor bestseller Javier León Herrera recorre un camino de dolor, amargura y esperanza para ofrecer la verdad sobre la vida del cantante. Cuenta sucesos intensos de su durísima infancia, pasajes conmovedores de su adolescencia marcada por los secretos y los ultrajes familiares, además de los conflictos terribles que rodean al cantante, al ser humano detrás de los escenarios. ¿Qué sabemos de su niñez? ¿Quiénes fueron realmente sus padres, abuelos y tíos? ¿Qué misterio rodea la desaparición de su madre? ¿Cómo fue la relación con su padre? Esta biografía recoge opiniones de parientes que se valieron de la cercanía con el cantante para vivir de su éxito, de personas alejadas del medio artístico que mantuvieron un trato cercano con el inigualable artista en momentos turbulentos de su vida. Y además, se profundiza en estas páginas, en el misterio de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, cuya ausencia en su vida marcó profundamente su carácter. Yo ahora voy a contarles sobre el autor. Bueno, ustedes saben que las solapitas interiores generalmente vienen con info del autor, así que les voy a decir quién es este personaje. Javier León Herrera, nació en Alicante, España. Es un periodista español afincado actualmente en Colombia, con una larga trayectoria de medios escritos, agencias, radio y televisión, con cargos de responsabilidad. Tiene 11 libros publicados, entre ellos Luis Mirrey, por favor, grabense esto. Luis Mirrey, best-seller publicado en 1997. El Consentido de Dios, biografía autorizada de Andrés García. Sufre Mamón, la banda sonora de nuestra juventud, biografía autorizada de Hombres G. El Tigre de Dios, biografía del futbolista internacional colombiano Radamel Falcao. La novela basada en hechos reales, best-seller en Colombia, La Bella y el Narco. Y el más reciente, Adiós Eterno, en coautoría con el periodista mexicano Juan Manuel Navarro. Sobre los últimos días del Divo de Juárez. Estos últimos tres publicados también por Penguin Random House, en los sellos Grijalvo y Aguilar. Ya, pues entonces, antes de partir con el libro en sí, con Tamara queremos hablarles sobre, bueno, está dedicado el libro, dice, al impagable amor de todas las madres, a mi madre eterna, a la Virgen de Guadalupe, su compadre en el reino de Dios, nuestra madre celestial, testigo directo del inicio de esta nueva obra, a la memoria de Marcela Basteri. O sea, ya no hizo el medio spoiler. Claro. Vamos en la primera hoja. En la primera hoja. Este libro, como yo les dije, grábense el nombre Luis Miguel Rey. Bueno, porque Luis Miguel, la historia, es un refrito de ese libro que este tipo publicó en el año 1997 y que le valió ser consultor de la serie de Netflix que se hizo de Luis Miguel la primera temporada. Entonces, a raíz de eso, este tipo vuelve a lanzar este libro como con supuestamente más información. Mentira. Podrida. Mentiroso. ¿Qué es este ladrillo que me acaban de vender? Mentiroso. ¿Qué es este palito? Mentiroso porque todo lo que veis en la serie sale muy pocas cosas novedosas. O sea, ya, partamos de la base de que este... Luis, mi rey, no está editado en ninguna parte a menos que lo que te gastís, no sé, 100 mil pesos casi en comprar ese libro. Y que lo tenga idea antes porque hay una mica que Ponte Tú lo subió y dijo como toda mi vida me he preparado para este podcast del club de lectura. Exacto. Entonces, como que no existe, ¿cachai? Y lo que hablamos con la Cote fuera de cámara es que al momento en que deciden hacer la serie de Luis Miguel, ninguna de las biografías que están dando vueltas son autorizadas por Luis Miguel. De hecho, no hay ninguna entrevista que le dé a ninguna de los autores de ningún tipo de biografía menos a Javier, ¿cachai? Pero Javier se ganó, como por así decirlo, el beneplacio de Luis Miguel al ser consultor de la serie. Y en resumen, el libro es la serie. Como que toda la información que sale en el libro sale en la serie desde el momento del primer capítulo. ¿Cachai? Claro, vamos a, sí, vamos a ahondar más detalles más adelante como vamos a hacer una pseudo comparación del libro y la serie. Pero como dice Tami, eso es súper importante que es como, como que este tipo es una investigación súper heavy para su libro Luis Mirrey. Que finalmente reveló muchas cosas que antes no se sabían, entonces por eso ahora fueron en parte la inspiración para hacer la serie. Sin embargo, este libro como es un refrito, es insoportable como cuando el autor todo el rato te está refregando en la cara que su libro fue un bestseller. Y que, ay, así como lo dije en mi libro Luis Mirrey, es como, weón, basta. Como que ya lo dijiste una vez, no tienes que decirlo 15 veces. Es realmente bien... Ojalá lo dijera 15 veces, Coti. Como que siento que es súper pesado todo el tiempo que él recuerda lo importante que casi él fue documentando la carrera de Luis Miguel. Porque a diferencia de otras biografías que hemos leído, y al igual que también otras biografías que nosotros hemos leído, el autor en este momento se transforma en el narrador. Sí. Pero este narrador más encima es un narrador que a la fuerza se trata de meter en la narrativa. Como, obviamente, él no estuvo en los momentos de la infancia de Luis Miguel de nada, porque este libro, Luis Mirrey, lo escribió en el 97. Ahora, en el 2018, que es cuando se edito de nuevo el libro, es como, porque sí, yo hablé con la persona que le dijo a su mamá, que le dijo a su prima y a su tía, en mi libro, Luis Mirrey, sale... Y es como, weón, no me interesa saber qué es lo que hiciste tú, me interesa saber qué es lo que hizo Luis Miguel. Sí, sí, tenés toda la razón. ¿Qué chicas, voy a bajar del pony un rato? Ese es el análisis, como que el weón todo el rato trata de subirse a la narrativa, y es como, no eres importante en la narrativa. O sea, ya, bacán, investigaste, hiciste una pega increíble, porque sin duda el tipo aporta mucho a lo que se va a transformar la serie. Pero es bien como, es bien hinchagüeas que el tipo a cada rato te ponga como, así como lo volví a consultar en mis estudios de campo. Él se tomó un whisky Jim Beam. Es como, ¿qué chucha me importa la marca del whisky? Es como, ya entiendo que es un dato, pero básicamente el weón te lo quiere tirar porque quiere decirte lo seco que es, ¿cachai? Exacto. O un ejemplo muy claro es, por ejemplo, las y los que vieron la serie saben que el hermano de Luisito Rey, que es el tío de Luis Miguel, es como un personaje súper importante dentro de la vida de Luis Miguel. Y este, el primer capítulo, él comenta, ¿cachai? De cómo él se juntó ahora, después, como en los 2000, se vuelve a juntar con este tío, ¿cachai? Y eso es lo que comenta la Cote, ¿cachai? De que él se pone la narrativa porque él habló con el tío, pero es como, weón, ¿no nos interesa saber de tu encuentro? Entrevistando al tío Luis Miguel, ¿no nos interesa saber de Luis Miguel? ¿Cachai? Como... O sea, y también el tipo entra harto como en detalles de, bueno, cuando hice el libro, Luis, mi rey, casi fui embaucado por la familia de Luis Miguel, porque ellos querían hacer el libro conmigo y después no. Lo hice yo, y te cuenta como la historia un poco de cómo cráneo el otro libro, y es como, no me leí el otro libro porque no está disponible, entonces no, cuéntamelo, ¿cachai? Dame el refrito, pero no que te incluya a ti, porque no me interesas. Exactamente. Y eso... Y quiero que me... y la pesca que venden de una otra manera es que esto está como actualizado. Por ejemplo, si el libro terminó en el 97, con la historia hasta el 97, puta, cuéntame qué ha pasado en, no sé, 15 años. Yo estuve esperando que me apareciera una Kenita, po. Queríamos a Kenita, queríamos a la Mariah, queríamos que se casara con la actriz, que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Cachai? Que finalmente no hay... como que siento que el libro es muy refrito de la serie, ¿eh? No, la actualización es básicamente las últimas tres páginas, donde te dice que el hueón está con ese pito en la oreja, que está con problemas de drogas y alcohol, como a consecuencias de lo que ha sufrido durante toda su vida, que lo vamos a hablar más adelante, y esa es su actualización, y es como, ya, pero para eso tengo Google. Sí, exacto. Así que, me siento embaucada. Sí, esto es toda una mentira, gracias por escuchar este podcast, que nos vaya bien. Ya, pero, Phil, igual vamos a hablar de él en esta nueva sección que tenemos también, donde vamos a hacer otro análisis. Entonces, esto es... ¿Quién está en este libro? Vamos a hablar de los personajes del libro ahora, entonces, en esta micro sección. Yep. Como estamos tratando de evitar lo que nos pasó un poco en el libro de Carlita Ochoa, en que habían 20.500 personajes, literal. Vamos a hablar de los tres grandes personajes que hay en esta biografía, que son Luisito Rey, Marcella y Luis Miguel. Luisito Rey y Marcella son los padres de Luis Miguel, en caso de que no hayan visto la sección. Como dice Tamara, en este libro también hay 850.200 personajes. Entonces, creo que uno se puede tender a perder, como decir, como, ya, y este quién era, pero bla, bla, bla. Entonces, como para hacerlo como más en general, contarles de que esos son los tres personajes como más importantes y entre ellos gira en torno al libro. Por ejemplo, yo diría que las primeras 120... Ah, no, dijimos cuántas hojas tenía el libro. El libro tiene 276 hojas. Y yo diría que las primeras 130 hojas, que es donde está el corte, donde están las imágenes, porque hay una sección de fotos, es básicamente la historia de Luisito Rey y de Marcella, siendo como sus orígenes familiares. Entonces, bien de entrada el libro te habla sobre Luis Miguel. Ahora, por un lado está bien, porque te explica la naturaleza de Luis Miguel, como por qué él es así, se debe mucho a cómo son sus padres. Sí. Hablemos sobre Luisito, el villano. El villano. Ya, Luisito Rey, cuyo nombre real es... Te digo en seguida, espera. No tengo acá más. Que además me da mucha risa que se llame Luisito Rey. Y hasta la vida adulta al hueón lo trataban de Luisito Rey. Y es como, ¿acaso Luisito comunica? Hueón, ¿te pasó eso? Todo el rato. Y es como, eres adulto, ¿por qué te sigues usando el diminutivo? Eres Luis. Luisito, claro, Luis. Luisito, ¿qué es eso? Es como, tení cinco años. Bueno, no puedo encontrar el nombre. Yo creo que lo había anotado. No quería que me pasara lo mismo de Frankenstein, pero no, no la anoté. Solo lo marqué. Yo ahora estoy muy confundida y no creo que haya... Sí, la Tamara tiende a hacer esa cuestión. De que cuando nos prestamos los libros y hay solo un ejemplar, la Tamara lo llena de post-its. Lo llena, lo llena, lo llena. Y después claramente no encuentra lo... Porque soy una bruta que no aprende. Pero bueno. Lo post-it. Se llama Luis Gallego Sánchez. Lo importante de todo esto... Acá tengo el nombre. Acá tengo el nombre. Llevo una familia... Perdón, 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 perdón. Acá tengo el nombre. Ah, ¿lo encontraste? Sí. Luis Gallego Sánchez. Esto es Gallego. Ahí sí, continúa. Perdón, Tami. Que me haga mucha risa que soy español y de apellido es Gallegos. Chiste de Gallegos. Exacto. Bueno, el punto es que son de España, son una familia grande de varios hermanos y el gran punto que siempre tuvo es que desde muy pequeño a él lo llevaban a cantar porque él era muy versado en cuanto a cantar y más encima después aprendió a tocar guitarra muy bien. Sí, porque sus papás eran cantantes de flamenco. Su papá Rafael y su mamá Matilde eran como los dos muy pegados a esa onda y el papá tuvo un mínimo éxito en las Españas, como muy, muy local. Que eso te da a entender después de por qué Luisito Rey se comporta de la manera que lo hace con Luis Miguel al momento de darse cuenta que su hijo tiene un talento, ¿cachai? Como que más allá de que podamos alegar de que es un horrible ser humano y un horrible papá, como manager, ¿cachai? Es una persona que obviamente venía como con esta cultura de lo que es el show business en cuanto a explotación infantil, ¿cachai? Claro, como que él creo que es una persona que tomó su experiencia propia y trató de remultiplicarla con su hijo. Exacto, exacto. Como que de haber dicho, mi papá lo hicieron súper bien, yo voy a hacer lo mismo. Sí. Bueno. No, amigo, estás siendo pésimo. Como decía la Tamara, Luisito Rey tenía además dos hermanos, más eran tres, y ellos lo que hacían era como recorrer distintas ciudades tratando de buscar como tocatas, como la manera de ganarse la vida en este ambiente artístico, el asunto es de que ellos no eran unas personas que fuesen, por así decirlo, muy buenas o derechas, porque siempre estaban tratando como de embaucarse a la gente y tendían a realizar estafas, ¿cachai? Como a tratar de vivir toda esta fantasía del show business y creo que además de ser una mala persona, como decís tú, un mal padre, un embaucador, creo que también era un tipo que era súper vividor y un flojo, porque él también quería tener todas las regalías de ser un artista y también las comodidades, pero no enfrentarse al sacrificio que implica ser un artista, porque él tenía todo para triunfar. De hecho, él tuvo un mediano éxito y en el libro te dan cuenta de que él pudo hacerla, como que pudo llegar en algún momento, no sé si ser tan bacán como Luis Miguel, pero tener un éxito, pero el weón era un autoboycoteador profesional y prefería como robarse la plata e irse. Lo que pasa es que no quería, a ver, en el caso de Luisito Rey es como ese tipo de personas, no sé si las conocerán la gente que nos está escuchando, ese tipo de personas que todo el tiempo se está quejando de la mala suerte que tienen porque él es súper talentoso, pero al final tiene que ver con que, amigo, no está ahí haciendo nada, como literal, o sea, efectivamente el weón era extremadamente talentoso, al nivel de que tuvo este mediano éxito sin hacer mucho esfuerzo. Imagínate lo que hubiera sido si efectivamente le pone gana a la cuestión. Sí. ¿Cachai? Entonces eso es lo que le pasaba constantemente, de que él como no quería hacer nada. Igual yo creo que es como aprovecharse de una época en que no existía la internet, porque todas sus mentiras se hubieran caído si hubiera existido internet, como Google Maps. Sí, como dice Tamara, este weón era un mentiroso, así... Pero así patológico. La cagó, y como que siento... Yo he conocido a esas personas que son mentirosas y se creen sus mentiras, pero el tema es que este weón además estaba rodeado de sus dos hermanos, él era el más chico, entonces tú al final no te das cuenta si es que los weones eran malos y mentirosos, o eran malos y mentirosos pero se creían sus propias mentiras. Yo creo que era una cosa como una cuestión familiar. Sí. Por eso te digo, al final no es como, disculpándolo bajo ningún término, pero al final siento que es como una cuestión de crianza. A ellos los criaron haciendo esto como que está bien, ¿cachai? Entonces que él replique de una u otra manera lo mismo, de hecho en la serie es súper recordado que era como cuando despertaba Luis Miguel o lo empezaba a drogar, ¿cachai? Para que el weón estuviera como, bueno, mi papá me daba eso. Entonces tú decís como, ah, ok. No se le ocurrió porque sí, ¿cachai? Lo hicieron con él. Claro. Ya lo encontró que estaba perfecto. Era un niño dañado. Exacto, ese es el término, exactamente. Y el weón era tan mentiroso, tan mentiroso que, por ejemplo, cuando estaba lanzando sus discos, su EP, porque igual, como decía la Tamara, tuvo un relativo éxito, como que pudo ser conocido en ciertos, bueno, también a base de puras mentiras, pero en ciertos países, donde tenía singles, por ejemplo, sacó un single que me dio mucha risa, donde supuestamente la portada era un dibujo hecho por Pablo Picasso, porque Pablo Picasso lo había padrinado. Él con una guitarra. Claro. Y después se supo que la weón era mentira, ¿cachai? Como que al final le hizo como un dibujo y dijo, ya, este es el lettering del Picasso. El lettering. Entonces, muy mula el weón. ¿Qué otra mentira hizo? Había otra que era esa onda. Lo que yo me acuerdo, ponte tú, era que al final el weón, igual, por eso digo que era una época pre... Como que todas sus mentiras se caían si tenía internet. Sí. Porque al final, claro, como que venía y decía, no, yo vengo de España, y efectivamente el weón había tenido un contrato que te lo mostraba, pero como el weón se había robado la plata, no había grabado la cuestión. Claro. Entonces viajó a Argentina, y en Argentina se hizo amigo de Sandro, po, weón. ¿Cachai? Entonces, y en la sociedad le aparecía como el gran artista y el weón... Como que lograba sacar notas de prensa, y es como a base de puras mentiras. Puta, ya estoy contando mentiras. Literal. Puta que soy mentiroso. Eso, eso era Luisito Rey. Exactamente. Y así como dice Tamara, él se encuentra en Argentina con Marcela, entonces hablemos del siguiente personaje, Marcella Valtieri. Bueno, igual aquí nos hacen una biografía como súper atrás, porque nos hablan del bisabuelo de Luis Miguel, que vendría a ser el abuelo de Marcela. Sí, yo creo que se van muy para atrás, que es como, es innecesario. De hecho, por eso también estamos haciendo esto de los personajes, porque en verdad, amigas, no les interesa saber sobre Tarzán, el abuelo de Luis Miguel. Como ya, buena onda. Después estuvo muy preocupado de la desaparición de su hija, y lo vamos a mencionar también, pero es como, no me interesa saber que Tarzán estuvo en la Segunda Guerra Mundial y se escapó, y es como, innecesario. Como que está bien. Vos te caleta en tu investigación, Javier León, pero no, guárdatelo. Te lo agradecemos. Pero no era necesario que nos contaran, porque chucha al bisabuelo de Luis Miguel le dicen Tarzán. Gracias. Básicamente el resumen con la infancia, sobre todo de Marcela, es el hecho de que... Tarzán. Este abuelo, Tarzán, es importante porque su hija, que es la mamá de Marcela, se casa con una persona, que es Sergio, y a ella como que le viene un... O sea, Sergio en realidad se va a probar suerte en alta mar, ¿cachai? Y ahí es cuando viaja a Argentina, ¿o no? No, según lo que yo recuerdo, que bueno, lo que pasó fue de que la familia de Tarzán, que era el abuelo de Luis Miguel, no el bisabuelo, era el abuelo. Ah, el abuelo, ya, perdón. Justo en Italia hubo mucho problema a raíz como post-guerra, ¿cierto? Como toda esta crisis post-guerra, entonces la gente emigró mucho a Latinoamérica para buscar nuevas oportunidades. Entonces este personaje, que es el abuelo, Tarzán, se enamoró de... Bueno, viajó por Italia como para buscar nuevas maneras de generar lucas, y ahí conoció a una mesera, Vanina, y ahí se enamoró de ella, volvió a la Toscana, tuvieron a una hija, que es Marcela. El asunto es que, como yo les decía, está esta crisis y él decide emigrar junto con su hermano, bueno, ahí también te cuenta este hueón sobre todos los hermanos del loco, hacia Argentina, porque ahí muchos italianos estaban yendo para allá como a buscar nuevas oportunidades laborales, y le dijo a la mina, espérame unos meses y te vengo a buscar y te trato como reina y nos instalamos allá en Argentina. Exacto. ¿Y qué pasó? Sí, pasaron los meses y no apareció, no porque la abandonara, sino porque no apareció, y de nuevo, son los años 50, no hay internet, ¿de hecho ahí? Y además está loca, se quedó con la suegra. Entonces la mamá de Marcela tomó la decisión de dejarla en un orfanato, slash hogar, slash cename de las monjas. Sí, porque se enamoró de un camionero. Exacto. Uy, perdón, estornude. Se enamoró de un camionero y además el Tarzán la había dejado con su suegra y no se llevaba muy bien con la suegra, entonces como que ella añoraba su libertad. Exactamente. Entonces ella optó por dejar a su hija. La cosa está que, bueno, de ahí te comentan de que como que Vanina es la mamá, ¿cierto? Sí. No volvió a tener como mucha relación con Marcela durante todo su desarrollo hasta ser adulta. Claro, porque la loca igual la abandonó, pues si le dijo como... Exacto. Y además que fue maletera. Y te lo cuentan así como, bueno, y ella tomó una decisión y es como, weón, abandonó a su hija. Y además que fue maletera porque no la abandonó como con el objetivo de que la adoptara a otras personas, ¿cachacias? Además, la Marcela tenía más familiares, porque estaba como su abuela. Estaba la abuela. La abuela. Y la Marcela dejó dicho en el orfanato que no podían llevársela hasta los 10 años. Exacto. Y eso igual es súper maletero porque está ahí privando a un menor a estar encerrado en un orfanato en vez de estar con una familia, ¿cachai? Porque la abuela quería llevársela. Sí, quería cuidarla. La mamá del papá. Porque además, justo cuando esta loca se escapó con el camionero, como a las dos semanas las mandaron a llamar. Como que les dijo, ya, ¿está todo listo para que te vengas y llegues a Argentina conmigo? Y ahí se enteró este loco que la había... Que había abandonado a su hija, que la otra se había mandado a cambiar, ¿cachai? Y el Tarzán tuvo que esperar 10 años para que la Marcela saliera del orfanato y pudiera llevarse a la Argentina. Exactamente. Entonces de ahí viene como un adelanto, un flash ford a lo que es Marcela de 18 años viviendo en Argentina, donde conoce a Luisito Rey, que estaba de gira... Estaba saltando de un... Al final Luisito Rey venía saltando de un... Como que ahí se fundan las dos biografías, por así decirlo, que venía hasta este momento. Y ahí, por ejemplo, nos enteramos de que como Luisito Rey no solo es un estafador y un cafiche y un ladrón, el hueón va quemando países, por así decirlo. No podía volver a España porque le tenían una orden de aprehensión. No podía volver a República Dominicana porque tenía una orden de aprehensión. Se llegó a Argentina. Claro, entonces el hueón iba probando suerte en distintos lados y ya Marcela se tuvo que acostumbrar como a la vida en Argentina, se adaptó súper bien, empezó a hablar el idioma y se llevaba muy bien con su madrastra, que era la pareja de su abuelo, y la pareja de su abuelo, Marcela justo había sufrido como una decepción amorosa, entonces la madrastra le dijo como ya, no vayamos al club de tango, estaban justo en Mar del Plata, no vayamos al club de tango, vayamos como a donde tocan los españoles, y justo ahí tocó esa noche Luisito Rey y ahí los dos se flecharon. Exacto. Entonces Luisito obviamente le vende toda esta pescada, ¿cachai?, de que él es un gran cantante, la cabra tenía 18 años, era súper tímida, eso sí, durante todo el libro son muy pro Marcela, ¿cachai? Sí, sí, ahora yo creo que en general uno sale, igual después en la serie uno sale súper pro Marcela, pero igual hay cosas que te terminan ahí cuestionando. Obviamente que sí, pero como que lo que te dan a entender es que efectivamente ella tenía 18 años, había sufrido todo esto, entonces igual dentro de ella tenía como esta necesidad de formar familia, ¿cachai?, de que ella quería tener su propia familia, quería tener sus hijos, se quería casar, casi como que tenía toda esta como fantasía Disney. Claro, además como la fantasía Disney creo que también estaba dentro de un círculo como de le hago caso a quien es mi superior, porque también le pasaba de que el papá tenía una personalidad súper dominante, entonces todo el rato le decía como, tú tienes que casarte con un doctor, tienes que hacer tal cosa, tienes que ser una mujer de bien, y ella no era una persona rebelde, pero se encontró justo en la vida desgraciadamente o afortunadamente, porque por desgracia para Marcela, pero afortunadamente para nosotros, que nos dio a Luis Miguel, que también es siempre como que lo que te dicen en el libro, es como, ya, pero ella sufrió, pero nos dio al mejor cantante mexicano de todos los tiempos. Y es como, que es que, amigo, tu reflexión. O como la otra pregunta que siempre se hacen, como a raíz de la serie, ¿cachai?, o sea, como ya, Luisito Rey es un conche su madre, pero si no hubiera sido un conche su madre, ¿tendríamos a Luis Miguel?, ¿cachai? Es como, ¿la violencia se justifica por el resultado? Por raciocinio no me siento muy bien con eso. Claro, y entonces Marcela tuvo que aguantar a este tipo, bueno, se casó, él se fue como de gira Perú, no le fue bien, volvieron y la volvió a buscar. Entonces Marcela, embaucada por este, también les dicen los encantadores de serpientes, porque estaba todo el rato con los hermanos, logra decirle como, ya, nos vamos a casar y nos vamos, y se la lleva de Argentina, y le promete casarse, y no se casa en Napo. Napo. El problema es que firmaron como una especie de documento, por así decirlo, que era como toda esta farsa, porque igual el papá de Marcela, como Marcela no era rebelde, como que el papá no le iba a dar su autorización, como su bendición más que su autorización, si es que Marcela no estaba casada. Entonces acá están como todas estas mentiras que al final son súper comprobables hoy en día, o hubieran sido muy comprobables a lo mejor en ese entonces, pero el hueón era tan buen mentiroso que uno se la compraba. Sí, sí. Y no hacía mayores preguntas. Entonces como que tenía estas dos personalidades que se chocan, la de un hueón muy dominante y mentiroso, y de una persona que es como muy tranquila, que tiene como las esperanzas en el futuro, y que se ve embaucada un poco por este tipo. Y ahora vamos al tercer personaje, importante, ¿te parecen a mí? Muy importante. Ya. Luis Miguel, una de las grandes cosas que hay con Luis Miguel es que Marcela quedó embarazada al poco tiempo de que estuvo junto a Luis, a Luisito, para hacer la diferencia. Luis Miguel y Luisito. Sí. Y el problema estaba que, como les comentamos, iba saltando de ciudad en ciudad, y se suponía que iban rumbo a México. Puedo decirte, puedo ser súper honesta, me pierdo caleta. Como que estos hueones, como les decía Tamara, iban a ciudades y se iban quemando. Me perdí caleta, bueno, la vamos a comentar ahora más adelante en el libro en sí. Bueno, es súper difícil perderse como en qué países estaban, porque pasaban dos semanas en tal lugar, un mes en otro, no sé qué, era full nómade. De hecho, muchas cosas legales que después fueron demanda, ya cuando Luis Miguel fue creciendo y se fue haciendo famoso, básicamente se refutaron gracias a las cartas que Marcela le mandaba a su madrastra Catalina. Sí. Porque yo igual puse en duda, como que siento que hubiera sido súper fácil que Luisito le dijera a Marcela como, dile a tu madrastra que vaya de Argentina a México y en realidad no sé, están en Paraguay, ¿cachai? Pero por último les servía ese tipo de, ¿cómo se llama esto? Como de referencia. De bitácora. Claro, como una bitácora de los viajes, como de llevar por último algún cierto sentido de dónde iban, ¿cachai? Lo mismo cuando se supone que salió un hueón diciendo que él era el papá biológico de Luis Miguel y era imposible porque la Marcela ya estaba embarazada cuando fueron a... Como que ella salió embarazada de Argentina. ¿Puerto Rico? Claro, salió embarazada de Argentina y el punto está en que se suponía que iban a ir a México, pero no llegaron a México, sino que se fueron a Puerto Rico. ¿Puerto Rico? En Puerto Rico. Se supone que, y en Puerto Rico nació Luis Miguel. Claro, ahí nació Luis Miguel y ahora vamos a empezar a hablar de este hermoso personaje, Luis Miguel. Nuestro sol. Sol de México. Que lo ilumina todo. Que todo lo ilumina. Luis Miguel, aquí hay, bueno, como les contábamos, es súper heavy porque más adelante se sabe que Luisito Rey es un tipo que empieza a falsificar documentos a raíz de conveniencia de la carrera de Luis Miguel y de su beneficio económico. Vamos a entrar más detalles más adelante, pero una de las cosas que son súper polémicas es la fecha de nacimiento de Luis Miguel. Luis Miguel. Porque, bueno, él nació en el año 70. Sí. Yo siempre supe que, como fan de Luis Miguel, que Luis Miguel estaba de cumpleaños el mismo día que mi mejor amiga Bárbara Paredes, el 19 de abril, 19 de abril, ¿cierto? Sí. Ya este huevo no nació el 19 de abril. No, po. Nació el 18. Exacto. Y ahora, es súper huevón que te cambie por un día, pero además más adelante se supo de que le rebajó dos años de edad, por ejemplo. Exacto. Como que no había nacido el 70, sino que había nacido el 72. Exactamente. Como que al final falsificó la ficha. Que de nuevo, si hubiera existido internet, yo no tengo guagua, pero hasta donde tengo entendido, en el registro civil, como que ahora es automático, como que es en computadora. No sé tú, Cote, yo tengo, mi mamá cuenta la historia de que cuando yo nací, mi papá tuvo como que bajar desde la sala de donde estaba ella. Sí, pues como que te van a inscribir, po. Sí, pero tuvo como que bajar al registro civil que había como en el hospital a llenar las fichas. O sea, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo súper concreto. Mi sobrino Dante nació hace un año, tres meses, y yo me acuerdo perfecto cuando el Luis, su papá lo fue a inscribir. Fue al registro civil. ¿Todavía hacen eso? Sí, pues todavía. Fue al registro civil a inscribir. ¿Es automático ahora? No sé, quizás ahora sí, pero yo no sé. Soy bonita, no tengo hijos. Es como que, por eso, en mi cabeza yo sentía que eso es muy 86, que los papás bajen a inscribir a las cosas. No, 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 no. O sea, hasta hace un, me acuerdo que Luis lo hizo. Pero por eso, yo pensaría ahora que solo con las fichas, como están las fichas en los hospitales, como que pasan al tiro la información. El asunto es que Luis Miguel creció durante, al alero de este papá y de esta mamá, como de personalidades muy distintas y él creció siendo como un niño, no sé si normal, porque tenía una vida súper nómade por las estafas que tenía este hueón de Lucito Rey, quien trataba siempre de tener como una carrera, como de lanzar su carrera artística, hasta que tuvo como 10 años y ahí se empezó como a cachar de que podía ser un huevo, como un huevo de minas de oro, ¿cómo se dice? No, se dice una gallina de huevos de oro. Ups. Una gallina de huevos de oro, porque el huevo podía cantar muy, muy bien, ¿cachai? Y entonces, recién a esa edad empezaron como a forjar lo que iba a hacer Luis Miguel a lo largo de su carrera, por los abusos que su papá tuvo con él, que es como la Tamía lo adelantó, que le daba drogas para que el hueón pudiese funcionar por el heavy ritmo de trabajo. Porque trabajaban de noche. Le decía mentiras respecto a su mamá, el hueón manejaba su dinero, como que todo eso lo forjó a ser una personalidad muy como cerrada y hermética que creo que hasta el día de hoy tiene. Exacto. Lo que se destaca también harto en el libro y en la serie y al final en como la vida de Luis Miguel es que una de las grandes, bueno, aparte de que es súper estafador Luisito, pero el hueón también hacía muchos contactos. El problema es que esos contactos también los quemaba porque los terminaba explotando de una estafa, ¿cachai? Como que abusaba de la generosidad de las personas porque básicamente el modo operandi que él tenía era como presentarse con el alero de que él era, a esa altura ya no era una promesa, sino que era como una persona que estaba buscando como, comillas, su siguiente éxito y usaba como, ya en ese momento ya tenía su segundo hijo con Marcela y utilizaba un poco a su señora y a los niños como para dar pena también, ¿cachai? Entonces se amigaba, por así decirlo, con estas personas ya fueran del medio o fueran personas con plata, ¿cachai? Y estas personas lo ayudaban porque efectivamente les daba pena a los niños y era como, ok, te voy a pasar este departamento, págame tal cantidad de dinero. Igual nunca pago nada, se terminó quedando tres años en el departamento, ¿cachai? Sí, como que explotaba a las personas. Sí, de hecho, cantemos ahora más detalles. Antes de pasar al otro, quiero contar también de que el hueón, me acordé la otra mentira que era súper mula que decía Luisito Rey donde usaba Marcela. Como la Marcela era esta italiana, rubia, estupenda, joven, él la hacía pasar como en la prensa de que era la sobrina de una actriz italiana muy conocida o de que ella también era una modelo y actriz italiana y es como hueón mentiroso. O sea, ella era una modelo y actriz pero venía de una familia de artistas italianos. De nuevo, como no está el Google para poder demostrarlo, pasa a piola. Porque Marcela efectivamente hablaba español, argentino y italiano muy fluido. Y ahora pasemos también a nuestra otra sección. Como en sí ya vamos a hablar más del libro. Ya, esto le pusimos... ¿Qué es mejor? No, po, nos saltaste. ¿Te saltaste? ¿La papita? ¿La papita? Ahora la papita, po. Perdón, lo anoté al revés. De nuevo, no han escuchado nada. La papita. ¿La papita? La papita. La papafrita. Ya, vamos a contarles las papitas entonces del libro. Exacto. O sea, ya vamos en la página... Yo diría que... 129. Sí, yo creo que vamos como en la primera parte del libro. Donde les contamos como todo esto de... Como el background de la familia y por qué... ¿Por qué eres así? Luis Miguel, ¿por qué eres así? Literal, ¿por qué eres así? Como les contaba Tamara, este tipo solía embaucar a gente y vivía de ellos como buscando su éxito. Todo también porque él actuaba junto a sus hermanos como una banda. Exacto. Entonces uno de los hermanos hacía como el trabajo de avanzada y siempre lograba el contacto de algún empresario o de que justo en el lugar donde estuviesen tocando conociesen a alguien que tuviese una conexión con alguien. Y así llegaban como estos mecenas que se transformaban como en los futuros promotores de su carrera en ese país y así es como después los desfalcaba. Yo creo que hay dos casos súper emblemáticos. El primero que fue en Puerto Rico, justo cuando nació Luis Miguel, que lo llevaron para allá, o sea, se fue para allá, conoció a un tipo que es un empresario que le decía ya, yo voy a ayudarte a que tengáis tu carrera como en Estados Unidos y también como acá en Puerto Rico. Y justo la Marcela estaba a punto de tener a Luis Miguel. Exacto. Y Luisito Rey lo que hacía era como, ya, pilla, porque todo pilla. Pilla, yo voy a hacerte las canciones y todo, pero o sea, como las actuaciones y los shows, pero tú me tenés que dar chofer, departamento, muebles, comida todos los días, pagar el, como, mis gastos. Mis gastos como de mis hijos, ¿cachai? Como todo. Como que en un comienzo estaba él solo y después era como, ay, no, pero es que, o parece que eso es lo de México, que le dice como, es que yo estoy así como tan buena para el carrete porque estoy sin mi familia. Y es como, mentira, eso culiao. Eso era en México. Pero era la misma cuestión, se al final hacía ese modo, por lo que te decía, en todas partes. Sí, y en lo que desfalcaba los tipos, no sé, pues ponte tú, 25 mil dólares mensuales, los hacía gastar, y los tipos creían como, en cuatro meses creían en el tipo, y hasta que se daban cuenta de que nunca les iba a cundir la plata, pues porque de un día para otro, este huevón cuando ya cachaba que estaba como al filo de que le cortaran el agua, se escapaba con su familia. Exacto. Y de... Es que a todas las familias se mandaban a cambiar al siguiente país. Lo más chistoso era eso, se iba de un país a otro, ni siquiera de un pueblo, ¿cachai? Sí, de un país a otro porque siempre se mandaba a cagaspos. Claro, este fue como el primer, o sea, como algo que fue súper importante porque además marcó de que Luis Miguel estaba, había nacido en Puerto Rico, y no en México, donde supuestamente iba a nacer, porque este huevón había tenido que escapar de México hace unos años, porque una actriz le había pagado como 10 mil dólares para que le produjese un disco. Exacto. Y el huevón se escapó, se escapó, entonces como que lo estaba persiguiendo, y logró escapar después de nuevo, gracias a la ayuda de un amigo, que como que logró engañar a la gente que lo estaba reteniendo, porque sabían que no podía escaparse del país, siempre había algo tránsfuga con Luisito Rey. Siempre, 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 siempre. Y otro dato que es como muy chistoso es el hecho, que lo cuenta muy Javier León Herrera, es que como vendía esta pomada de que él era una gran estrella, ¿cachai? Blah, blah, blah. Como que pseudo contrató a un fotógrafo para que sacara la primicia del nacimiento de Luis Miguel, sí, y no le pagó. Y el fotógrafo se quedó con las fotos de este como nacimiento, que después de hecho le sirvió de prueba para el hecho de que efectivamente Luis Miguel había nacido en Puerto Rico y no en México, como Luisito Rey trató de hacer creer. Y le sirvió también a Javier León porque se consiguió las fotos, ¿cachai? Y entonces las tiene, de hecho. Sí, salen en el libro. Y claro, y todo este mismo fotógrafo fue después donde como el mecenas, que le estaba ayudando a Luisito Rey como en Puerto Rico, a cobrarle. Porque Luisito Rey hacía esta hueá como, ay no, es que te va a pagar mi manager, ¿cachai? De hecho, el manager tuvo que terminar pagando el hospital porque el güero hacía eso, como que se escapaba. Y los tipos, los dos como empresarios que lo ayudaron a Luisito Rey, que te cuentan en el libro, a ambos le pasaron lo mismo de que no solo como que los desfalcó y les quitó los ahorros de su vida, sino que los dos quedaron súper afectados a nivel psicológico, onda, internados en clínicas. Sí, a ese nivel los llevaba. Porque este hueón les drenaba la energía y les generaba además problemas con sus parejas. Como que iba, les hacía juegos mentales a las señoras y les decía, no, pues si tu marito estuvo con nosotros en el yate, porque además los hueones eran full de los sexuales, pues, entonces tenían orgías, fiestas, muy hardcore. Entonces le decía, tu maridito de los cochinos te está poniendo los gorros. Así que además, mentirosos caguinientos. Súper, viejo sapo. Si me dais cuenta que es mala persona, pues, porque todo era por, al final era a su favor, ¿cachai? Como que todo le servía a él. Y le daba lo mismo a quien terminara cagando si total a él le importaba a él nomás. Porque quizás yo creo que, ah, me voy a poner de la psicóloga. Obvio, dale. Quizás Luisito Rey y sus hermanos eran incapaces de generar lazos de efecto. Creo. Porque es muy heavy que a todos los veían como un instrumento para seguir haciendo sus cagas. Ni uno, como que no. La pobre Marcela, por otro lado, lo único que quería era generar una familia y este hueón y una vida estable. Y Luisito Rey lo único que lograba era que tuviesen una vida nómade donde escapaban de un lado a otro. Y donde los dos brocacochis nunca pudieron tener una estabilidad como a nivel escolar. Como para nada, o sea, de hecho, no solo, o sea, Marcela eso es lo que quería. Quería establecerse, quería quedarse en un puro lugar. Y ella de igual manera entendía que su marido era esta persona y lo apoyaba al 100%, ¿cachai? Igual marido entre comillas, pero ella lo apoyaba al 100% de como, ok, tú tienes que hacer. Y ella lo acompañaba a donde fuera. Pero siento que era como súper poco igual lo que ella como que pedía a cambio. Es como, hueón, quédemos en un lugar y tengamos una casa. ¿Cachai? Como yo me quedo con los niños, pero nunca pasó. Claro, finalmente Luisito no le interesaba esa vida. Como que lo que hizo con Marcela fue encontró una mina bonita, se la llevó. Y yo creo que casi de inmediato como que se arrepintió de haberse unido a Marcela. Yo creo que se arrepintió en el sentido de que es como un cacho, por así decirlo. Pero al momento en que cachó lo que podía sacarle de provecho a Marcela, o lo que le podía generar, al final es lo mismo que Luis Miguel, ¿cachai? Como que tuvo a los hijos y al final tú te das cuenta que termina tirando para el lado más de Luis Miguel que a lo mejor del otro hijo, porque Luis Miguel le generaba a Luca. Claro. Si el otro hijo hubiera sido igual de talentoso, puta. Más todavía, pues démosle, con los dos cabros chicos. Como solo uno, entre comillas, le salió talentoso, es como el favorito, ¿cachai? Y es el que lo drena. Y lo mismo le pasaba con Marcela. Claro, que de hecho Marcela también le servía mucho más adelante, como ellos no tenían, de hecho Luis Miguel durante mucho tiempo no solo estuvo como con esta partida de nacimiento falsa donde no estaba su lugar de nacimiento de manera correcta, ni también su fecha de nacimiento, sino que también lo que hacía, como ellos no estaban casados, la Marcela era como la testaferra, si se dice. Sí, al final debe ser como ahora cuando tú tenías un como apoderado, por así decirlo. Y le hacía ella firmar como ciertos documentos como para cagársela igual, ¿cachai? Como para poder esconder las lucas y todo eso. Pero bueno, contémosle a las amigas cómo es que Luis Miguel se lanza la fama, porque él partió muy muy joven. Bueno, cuando llegan a México, Luisito no se le ocurrió nada mejor que empezar a generar estos lazos que al final es el modo operandi que tiene él, y como que lo bautizó y le hizo como la confirmación, todo junto para agarrar como lazo afectivo. Claro, pero como por conveniencia. Exacto, lo pudieran ayudar, porque la gente con la que se empezó a juntar, por así decirlo, era gente del medio, eran o actores o eran productores, y una de esas personas es, de hecho sale en la serie, que es quien es la persona que lo lleva como a una participación de un local, ¿cachai? Y la vendida de toda esta cuestión era como, ok, yo voy a ir a tocar la guitarra y mi hijo me va a acompañar, ¿cachai? Esa fue la vendida de como producto, ¿cachai? Como yo soy la gran estrella y tengo a este hijo que en ese momento Luis Miguel tenía 10, si no estoy equivocada. Sí. Y hacen este como gran show donde al final Luis Miguel efectivamente se termina robando la película, porque de lo que comenta también Javier, y que después como preguntándole a expertos musicales, Luis Miguel en ese momento tan pequeño tenía un estilo de voz que lograba cantar tonos y canciones que eran increíblemente complicadas. Claro, como que lograba subir como tres tonos, que es algo para, bueno, no somos de las músicas como Valeria, pero que es algo muy difícil de lograr y que él tenía naturalmente como la voz de un ángel. Entonces... Pero el ejemplo más claro es la canción de La Malagueña, que yo, bueno, decían eso y yo el tiro me acordaba de Felipa Bello, o sea, no de Felipa Bello, no, de Luciano Bello. A ver, la voy a poner en YouTube, a ver si es que está, porque el Javier dice, escúchenla YouTube. A ver. Dale, sigue hablando mientras la busco. Eso, pues Luciano, si los amigos se acuerdan, cuando salía Felipa disfrazado, Luciano Bello hacía esa cuestión que obviamente él no llegaba a ese vibrato y a ese alto. A ver, si no cerraba un ojo, entonces era muy chistoso. Cada vez que decían eso, yo me acordaba de Luciano Bello. ¿Escucháis? Sí, se la escucho. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a adelantarla. Ahí está Luisito Rey, a ver. Sí, ahí está. Ese. Oh. ¿Cachai? Sí, po. Sí, po. Heavy, heavy. Y tenía 10 años con las primeras veces que empezó a cantar esa canción. Heavy. Súper chico, po. Sí, po. Entonces, bueno, como spoiler a más adelante, de hecho eso es como uno de los grandes problemas que tiene Luis Miguel en su carrera, que es cuando le llegó a la pubertad. Sí. Porque no sabían qué tipo de voz iba a tener cuando fuera grande. Claro. Y en esa, sobre todo en el caso de los hombres, esa etapa en que están cambiando la voz como algo más, supuestamente más grave. Se cuestionó si podía ser el fin o no, po. Exacto, po. Y se le salían los gallitos. De hecho, todo el mundo siempre habla de esa presentación que tuvo, que creo que es la primera o la segunda en Viña. Sí. ¿Cachai? Que es como que se le salen los gallitos. Como que no llega la voz, ¿no? Bueno, y yo creo que igual es súper heavy porque en este punto, como decía la Tami, Luisito Rey era como el pseudo conocido. Exacto. Entonces igual, como que parte de él hacía esto como de, ay no, si yo no quiero que mi hijo, no sé, no sé el talento de mi hijo, no lo sé, no, no, no canta tan bien. Y como que lo decía para que los otros le dijesen, weón, tu hijo tiene el talento de un ángel. Como el típico comentario así como negativo de ti mismo para que alguien te diga una hueá positiva. Sí, exactamente. Iba a decir algo, pero no voy a ser específica. Muy bien. Sé lo que ibas a decir exactamente, pero... Por eso. Porque te leo. No voy a ser específica. Vamos a pasar por alto esto. Entonces, como dice la Tami, ese es un punto súper importante como en la carrera, pero también otro minuto importante es cuando el hermano de Luisito Rey logra, de alguna manera, como llegar a que la hija del presidente se iba a casar. Exacto. La hija del presidente se iba a casar y a ella le gustaba mucho la música, también quería tener como una carrera musical, pero al final como que se terminó transformando en un hobby nomás y logró vender la pomada de que Luisito Rey tenía, o sea, perdón, de que Luis Miguel tenía como la voz de un ángel, entonces que debería cantar en el matrimonio. El asunto es que para el matrimonio... ¿Te acuerdas ahí en Quiero Mis 15 o en Sweet Sixteen cuando tenían un invitado? Sí. Como, viene Cisco, no, viene Luis Miguel. Sí, pero al revés, es como, ¿puedo cantar en tu fiesta, por favor? Entonces ya, tuvo que hacer como una audición Luis Miguel, esta loca que, ya voy a encontrar el nombre acá en el libro, quedó así encantada con como... Acá está, espérate, Paulina López Portillo, la hija del presidente de México, José López Portillo, y logró cantar Luis Miguel ahí, pero ¿por qué era importante? Porque en la boda de esta tipa, no solo iba a estar como la gente muy importante de la política en México, sino que también empresariado, entre ellos los ejecutivos de la disquera EMI. Exactamente. Bueno, de hecho, si vieron la serie, está en la escena como cuando Luisito empieza a prostituir a Marcela, o se va a entender, a Legendly. Sí, 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 se va a entender en la serie que igual te lo cuentan en el libro. Sí, pues te lo cuentan, pero no en el mismo momento, ¿cachai? Pero para que la gente como que... Porque eso también hay que decir, yo se lo comenté a la Cote y la Cote me dijo, oh, si es verdad, como nosotros leímos el libro después de ver la serie, la miniserie de Luis Miguel, en Netflix, nos sirvió caleta para poder como ponerle una cara y de una otra manera entender quiénes son, porque si, por lo menos yo sentí que si tú lo leías y así nomás eran personajes X, ¿cachai? Y como, ok, ya, esta persona es el presidente, pero no lo conozco, no sé quién es, ¿cachai? Y entonces como, ok, un presidente, ok, tal empresario. En cambio, como les ponen caras en la serie, de una u otra manera te ayuda como para seguir el ritmo de, ok, esta persona, ah, ok, ya, me sirve como para guiarme de todo esto, porque es mucho personaje en mucho país y en distintas épocas también, ¿cachai? Como que se repiten después. Estoy completamente de acuerdo contigo y quiero que hablemos de eso mismo que dijiste tú, de que en esta parte de la serie es justo como cuando Lucito Rey ofrece a Marcela. Acá no sé si es tan como específico, pero creo que el autor trata como de desmentir un poco esto, o más que eso, contar experiencias de personas que supuestamente le ofrecieron como a Marcela, pero que Marcela siempre fue una persona como muy distinguida, que nunca hizo eso, que era una mujer dedicada a sus hijos, pero que sí estaba este rumor de que Lucito Rey la ofrecía como a raíz de favores sexuales. Como que me da la impresión por lo del libro, más allá de que se pasó o no, yo no me voy a meter en eso, pero como que siento que Lucito Rey la ofrecía, pero Marcela nunca aceptó, ¿cachai? O como nunca se concretó, porque ella era una dama y todo el mundo la respetaba, pero que el huevo la ofrecía, ¿cachai? A cambio de o favores, o contratos, o oportunidades, ¿cachai? Como que al final, a eso me refería anteriormente cuando hablaba de que cuando él notó como el valor que le podía sacar a las personas, Marcela de una otra manera pasó de ser como puta, a lo mejor me equivoqué y no me debería haber agarrado a esta cabra chica, a hoy le puedo sacar valor a esta cabra chica, ¿cachai? Que es horrible, es terrible, el huevo no es un monstruo, pero en su cabeza estaba súper bien, pues al final es su señora. Porque además, sí, porque el huevón era un misógeno, machista, terrible, y además de todo eso, estaban como muy rodeados, como que Marcela creo que estuvo súper expuesta, como a estas fiestas que les decíamos nosotros, donde hay drogas, orgías, descontrol, carrete, apuestas, y como un mundo muy viejo cerdo que ella como que te da a entender de que es como no querías ser parte. Claro, como que se veía inversa porque es como, ¿sabéis como lo que siento? Como que, de hecho no sé si me lo estoy imaginando yo o efectivamente pasaba la serie, pero como que Luisito organizaba estas fiestas o asistía a estas fiestas y obviamente llevaba a su señora, ¿cachai? Y yo creo que la Marcela llegaba a esa fiesta y cachaba como la atmósfera y era como me quiero ir para la casa. No, y además como, ¿sabéis qué? A mí no me da esa impresión, me da la impresión de que además el huevón de Luisito Rey llegaba como que los organizaba en su casa y es como estaban los cabros chicos y es como, puta. Entonces me iba a llegar a la gente a la casa, ya, entiendo, perfectamente. Como que siento que además los cabros chicos también estaban expuestos a esta weá. Sí, po. Sí, de hecho como que, bueno, yo me acuerdo que salía en la serie, no sé si salía tan... Sí, también en el libro un poco. Sí, pero como que lo nombran, pero en la serie hay como una escena súper de que es como que Luisito en un momento, en uno de sus carretes en su casa, baja Luis Miguel, como en pijama, como para que cante, ¿cachai? No, sí, un loco culiao. Y es como, conche tu madre, cabrón chico está durmiendo. Bueno, el tema es que la estrategia funcionó y en EMI obviamente que se calentaron porque justo estaba de moda a menudo. Entonces como que todo este boom de bandas para niños podía funcionar muy bien y que Luis Miguel estaba pintado para eso. Exacto. Pero Luisito no quería que él participara en ningún grupo, él quería que él fuera como la estrella, ¿cachai? Sí. Ah, ¿sabéis que se nos olvidó otro personaje? Que también ellos estaban súper, como que te la da a entender en el libro también, de que en esta época los ayuda también un tipo que se llama el Negro Durano. Leí todo el libro Negro Durano. Y la última vez que lo leí dice Negro Durano. Y yo, ¿pero cómo? Era mejor el Negro Durano. Igual. Bueno, y le voy a decir así. El Negro Durano era un hueón que estaba como medio ligado al narcotráfico. Entonces se dice mucho de que todas estas lucas iniciales de Luis Miguel estaban medias manchas con eso. Sí. Muy a lo Pablo Escobar me dio la impresión. No te lo dice, pero te lo va a entender así como los negocios extraños que se daban justo en la frontera entre Estados Unidos y México. Y es como, ya, ok, me estás diciendo que drogas. Esos códigos como tan así rebuscados son como drogas. Sí. Siempre es o droga, o prostitución, o trata de blanca, ¿cachai? Sí. Pero siempre es una hueá muy turbia y ilegal. Sí. Sí, absolutamente. Con Luisito Rey no me sorprende nada. Porque no es solo que el hueón como que al final, bueno, es un, es un, es drogadicto, por así decirlo, porque le hace a la coca y a todas esas cosas. Sino, a Legendly. Sino que más encima, el hueón al parecer estaba metido en hueás turbias, que no solamente eran estafa o robos, ¿cachai? Sino que era como, eh, narcotráfico, prostitución, prostitución. Trata de personas, ¿cachai? Así como, ok. Bueno, y así en el año 1982 es cuando se lanza ya la carrera en sí de Luis Miguel, como a nivel México, donde lo presentan como el Sol de México. Exacto. Y empieza a irle la raja, como que ya en las segundas apariciones que tenía como en los medios, las cabras chicas estaban vueltas locas, porque también le daban como esta apariencia como de niño, como de niño bueno, ¿cachai? Como medio Peter Pan, como angelical. Entonces todo que estaba muy pensado. Exacto. Pues encima tenían esta estructura que no es ninguna novedad, porque al parecer los artistas la hacían. Sandro lo hizo, Elvis Presley en Estados Unidos lo hizo. Que es que empezaron a ligar la música de Luis Miguel a su faceta cinematográfica. Sí. Y ahí está esa película hermosa que es mi pierna. Dios mío, mi pierna, mi pierna. Te amo cuando usas ese meme post deporte. Post deporte, sí, es que me siento muy identificada. Mirando tan DJ que lo voy a poner. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente sí es verdad. Le van a cortar la pierna al pobre Luis Miguel. Pobre Luis Miguel. Es que es súper absurdo porque le cortan la pierna. Es que tuvo un accidente, creo. Es que se cayó la bicicleta, así muy fuegonamente. Que me puede ayudar. Sin mi pierna ya no podré jugar más, papá. Mucho drama para los niños igual. Bueno, lo mejor. Imagínate, lo comentamos cuando hablamos de Candy con la niña. Que no es un drama. Medio drama, la cago. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Se fue la enfermera. Se está tocando la pierna. Se estapó. Mi pierna. Mi pierna. Mi pierna, Dios mío. Mi pierna. Bueno, ese es un extracto de la película Ya Nunca Más de 1984. Aquí cachen. Dos años después de como el lanzamiento de él, pero la rompió Luis Miguel, vendió muchos discos. De hecho, en esa película sale Luis Miguel cantando como cuatro o cinco canciones que después se hacían como discos que se vendían, ¿cachai? Como el soundtrack de la película. Claro, claro, entonces fueron muchos años donde fueron muy fructíferos como para Luis Miguel. Exacto, sacaba discos, grababa películas, tenía presentaciones en televisión, empezaba a hacer gira, entonces empezó a ganar mucha, mucha plata. Y de hecho, también empezó a hacer muchas giras, y así fue como llegó a los chiles. Llegó a chiles. Acá lo tengo, mira. Bueno, primero fue San Remo, eso me salté. Sí, se presentaron en San Remo. Bueno, porque Luisito Rey, como era un ambicioso, el hueón como que no estaba contento con que solamente Luis Miguel estuviese en los mercados latinoamericanos, sino que también quería expandirse hacia Brasil y hacia... Ah, contémoslo de Brasil, que me parece heavy. Brasil e Italia. En Brasil, lo de la virginidad de Luis Miguel, ¿es primero? No, primero que es ahora, Brasil. Es ahora, sí. Ya. Creo que es ahora. Bueno, si no, me dan vuelta, pero el orden no altera... El orden no altera el... El resultado. Ya. El tío de Luis Miguel, Pisha, estaba siempre con Luis Miguel, como que lo acompañaba cuando no estaba con Luisito Rey, entonces siempre estaba vigilado, por así decirlo. Como les contábamos, todo este trío de hermanos era como súper cerdo y muy movido como por lo sexual también. Y ya cuando Luis Miguel cumplió 13 años y estaba como en esta transición ya de dejar de ser niño y pasar a ser como un adolescente, al tío no se le ocurrió nada mejor que elegir en Brasil, cuando estaban como haciendo estas como negociaciones para que pudiese grabar y grabaciones, para que él pudiese grabar y meterse al mercado brasileño, que perdiera la virginidad con una prostituta de 19 años. Exacto, y Luis Miguel tenía 12. No, 13. 13. 13. Igual, me parece una weá brígida. Brígida, brígida, porque hicieron como... lo engatusó igual. Sí. Todo le hizo como... se quedaron juntos en una pieza y le dijo como, ya, te tengo una sorpresa. Y abrió la puerta y Luis Miguel le dijo como, ay, no, es que me duele la guatita. ¿Cachai? Se pegó un Cristel. Se pegó un Cristel. Y después como María, quien era esta tipa que la habían encargado como hacer el trabajo, hizo de lo suyo, po. Al final, lo terrible de todo esto, y aquí es una weá de machismo no bueno, el hecho de que, weón, tiene 13 años, de partida esa weá es una violación. Violación total. Explotación. Más allá de que le hayan pagado a una prostituta y bla, 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 se ha pagado. Esa weá es una violación. Y explotación sexual también a un niño. Explotación sexual, pedofilia, estupro, todas las cuestiones. Todo. A mí. Igual en la serie como que me tinca que le subieron un poco la edad porque era el actor intermedio cuando pasa esto. Sí. Pero, weón, que haya tenido 13 me parece asco. Mira. Literal asco. Y otra cosa que me parece súper asquerosa es que el weón del libro, el autor, como que valida toda esta mierda con el último mensaje que deja. Mira. Dice. La noche de la llamada Ciudad de Maravillosa había dejado una sonrisa infinita en el sol de México. No había una manera más maravillosa de despertar el amor. No, weón. Eso no es amor. Eso es una violación a un menor de edad que está siendo expuesto por las personas que están utilizándolo, ¿cachai? Y como que me parece terrible que no lo condene. Oigan, es un niño. Mira, lo mismo que me digan, ay, es un adolescente. Bueno, es un niño. Es un niño que finalmente le estaban obligando a hacer esto como para que él pudiese tener como el sex appeal necesario para seguir vendiendo discos y como calentarle la sopa a las pendejas. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es aún más asqueroso que una weá como de necesitamos que te hagáis hombre porque tenés que hacerte hombre. También. Sumado absolutamente. Porque no nos puede salir gay, porque te tienen que gustar las minas, porque ya está llena edad. O sea, cero decisión de Luis Miguel, nada. O sea. Ahora, por otro lado, uno dice ya, uno entiende otros tiempos. Pero weón, son los 70, como que tampoco hace tanto, tanto tiempo. Weón, me parece indignante. O sea, esa weá de como sabemos, y en la literatura hay mucho de eso, como de padres llevando a los hijos a las casas de remolienda, ¿cachai? Como elige una, todas cuestan lo mismo, ya. Es como ese paso a la adultez. Horrible. Pero se supone que en esa época vivía ya hasta los 30, como que a los 30 era ya abuelo, como... Ahí por último te crea un poco, como que no existía la adolescencia, como que era niño y pasaba ya adulto. Horrible. Ya. Pero acá esta weá es una violación, lleva un... Lleva un a pasarte los derechos incluso de Luis Miguel porque te ha puesto lo que queráis y que no estaba ni ahí. ¿Con quién le pasara eso a esa edad en ese momento? No, me parece impactante, terrible, asqueroso. Asco. Esa es la palabra, asco, todo el rato. Otro episodio importante a destacar, que también lo ayudó un poco como a conectarse con sus raíces italianas, es cuando participa en el Festival de San Remo, también con el objetivo de expandir su carrera como a nuevos mercados. A las Europas. A las Europas, claro. Participa en este Festival de San Remo, que es uno de los festivales más importantes como de ese país. Y al weón le va increíble. Como que a las nuevas generaciones, yo creo que nosotras somos como la última generación que nos acordamos de la OTI, San Remo, Bravo, Bravísimo. Me acuerdo perfecto de la OTI. Oh, Bravo, Bravísimo. Sí. Sí. Que los transmitían acá. Y a los jóvenes que siempre nos pasa eso y no saben, San Remo vendría a ser como Eurovisión. Claro. Aunque Eurovisión existía en esa época. Sí, pero es el que se ha mantenido y está dentro más como de la cultura pop, yo creo. De hecho, creo que es el único festival que se mantiene hasta el día de hoy como desde esa época. Ya. ¿Cachai? Que es donde salen estos nuevos talentos europeos. Bueno, Luis Mía y no ganó, sacó segundo lugar, pero así todo el mundo como al día siguiente es como fue robado, como casi él debió haber ganado. Exacto. ¿Y sirvió la estrategia? Pues se dio a conocer en las Europas. Se dio a conocer Caleta. Exacto. Y le sirvió también de que, como su mamá es italiana, si bien en su momento Marcela la retaron porque no le había enseñado a los niños a hablar italiano, al final lo terminó arreglando. ¿Cachai? Y también le sirvió como para conectarse como con su familia italiana, que veía muy, muy poco. Exactamente. Y otro festival que participó, ahora sí que sí me voy a los chiles, estamos en la página 189 del libro Aprox, y él participó después de San Remo ya en el Festival de Viña, en la versión 24 de la edición del Festival de la Canción. Sí. Y hay un recorte, hay un recorte, ah no, mentira, a ver, la edición del año 85, ah sí, en el año 85 fue. Hay un recorte de prensa, bueno, que te cuenta también como la importancia de la antorcha, y uno que lo mira tan a huevo, dice, un niño llamado Luis Miguel, este es un recorte de la prensa de la época, llega a Chile y causa el mismo revuelo que produce hasta el día de hoy entre sus fans. Junto a él y John Denver también forman parte del Jurado Internacional y el show. José Feliciano, Diango, El Bafona, Mirla Castellanos, El Grupo Bravo, María Conchita Alonso, Rita Lee, Maitén Montenegro, Fernando Uviergo, Mandolino, Raúl Di Blasio, Miguel Gallardo, María Marta Serralima y los rockeros de Crocus. Trece canciones compiten por el género internacional y diez en el folclórico representando a Chile los temas interpretados por Nino García, Mario Franco Corona y Alberto Plaza. Luis Miguel revoluciona la quinta y recibe la antorcha y le siguen Maitén Montenegro, la espectacular cantante brasileña Rita Lee, el Grupo Bravo, Fernando Uviergo y también El Bafona con sus hermosas coreografías. Bueno, yo siempre escucho a mi mamá las historias de cuando ella iba a Viña y que lo más entretenido era estar en galería y llevar los diarios para aprenderlo en la galucha. Como que ese era el panorama. Bueno, y el 86 también el hueón fue y dice, este año Luis Miguel era el ídolo de todas las adolescentes, lo que se ve reflejado en el llanto de las niñas al ver al mexicano sobre el escenario. Miki comenzaba a hacer el furor transformándose rápidamente en un éxito de ventas. Exacto. Así que le está yendo bien a Luis Miguel. Sí, el punto está en que si bien en apariencia Luis Miguel estaba yendo muy muy bien porque estaba siendo extremadamente exitoso, el problema estaba que en cuanto al backstage familiar, bueno, de partir del backstage de él al ser manejado por su papá era terrible. O sea, Luisito Rey es un despota, ¿cachai? No le importa la salud de su hijo, lo obliga a estar hasta altas horas de la noche despierto, ¿cachai? Como que está todo el rato en este como de que él está para hacer los shows y empiezan a tener problemas en la casa porque eso no le gusta a Marcela. Porque los que viajan siempre son este hermano de Luisito, Luisito con Luis Miguel y Marcela se queda en la casa con el hermano de Luis Miguel, ¿cachai? Entonces no tiene ni voz ni voto y tampoco tiene ningún tipo de injerencia en los cuidados que tiene Luis Miguel. Además lo ve poco, lo ve muy muy poco, entonces Luisito empieza a intoxicarle la mente a Luis Miguel como con las cosas que hacía la mamá. Como casi de que era una mala persona, ¿cachai? Como que trataba de ponerla en su contra porque la relación entre él y Marcela se vio súper como distanciada porque el huevo no estaba ni ahí. Pues si finalmente le pasaba poniendo el gorro y la buena estaba en la casa y este loco pasaba viajando, le da lo mismo la Marcela. Entonces ya en el 85 ya están semiseparados y por otro lado la Marcela empieza a sufrir mucha depresión porque no puede ver a su hijo y no tiene el control de la situación. Entonces empieza a perder mucho peso, pero también por otro lado se siente súper amenazada por Luisito Rey porque ella sabe todo lo que este hueón hace y todas sus mentiras. Y también hay parte como de los paraísos fiscales con su firma, entonces empieza a temer sobre su seguridad personal. Claro, o sea, como que de una otra manera Marcela volvió a transformarse en un problema, por así decirlo. Claro. Como que es una piedra de tope constantemente, como que necesita la firma de ella para los paraísos fiscales, necesita la firma de ella en caso de que necesita hacer cualquier tipo de cosa con Luis Miguel, ¿cachai? Porque ellos al no estar casados, la persona, o sea, es como que las decisiones las toma Marcela por ser la mamá y Luisito las toma al ser el manager, ¿cachai? Pero el manager siempre va a estar por debajo de la mamá, entonces igual la necesita, como que no se puede mandar solo. Claro. Entonces la Marcela empieza a temer sobre su seguridad, se va a Italia, se escapa con sus dos hijos más chicos porque ya a esta altura la Marcela volvió a tener un tercer hijo de Luisito Rey. Exacto. Que era Alex y Sergio, los otros dos hijos más chicos. Sí, Sergio el más pequeño. Sergio el más bebecito. Bueno, también como en honor al papá de Marcela le pusieron Sergio. Yep. Y se escapa a Italia, pero el hueón de Luisito Rey siempre lograba como convencerla de que volviera a sus brazos porque este hueón la necesitaba. Da la firma, al final es eso. ¿Cachai? Claro, la necesitaba para las lucas. Y así fue como un ida y venida, ida y venida de como unas dos veces hasta que ya este hueón de Luisito Rey la convenció de lleno como de que iban a ver, de que ella le iba a poder ver a Luis Miguel, ¿cachai? Y como que tenía un problema para ingresar a Chile porque en esa época yo no sabía que las relaciones entre México y Chile estuviesen cortadas mucho rato como diplomáticamente por la dictadura. No, yo tampoco. No tenía idea. Me interesa por esto. Yo también. Entonces Luisito Rey le puso una... iba a poder entrar a Chile. Luis Miguel lo que hacía era usar su pasaporte gringo sin que nadie supiera. Porque todavía no estaba destapada la mentira de que era... Porque Miguel, al ser puertorriqueño, es automáticamente americano. Claro. Entonces aún no se sabía esto de la mentira de que no era mexicano. Entonces no tenía su pasaporte. Podía usar igual el gringo. Muy piola. Entonces el hueón de Luisito Rey engañó a la Marcela y le dijo, juntémonos en España, tú me firmas ahí unos documentos y después te vaya a ver a Miki a Chile. Exacto. Y esa fue la última... y la familia de la Marcela decía, huevana, no vaya ahí, caché, para que vaya a ir. Y la Marcela es como, no, tengo que ir porque tengo que ver a mi hijo. Y lamentablemente esa fue la última vez que se vio a Marcela. Exacto. De todas partes. Luis Miguel no sabía de esta conversación, pero toda la familia de Marcela sí. Sabía en qué Marcela iba a viajar a España y después iba a viajar a Chile. Entonces cuando Marcela... Cuando Luis Miguel después no... O sea, como que al final Marcela nunca llegó a Chile. Ese es el punto. Como que desapareció en España. Desapareció en España cuando se encontró con Luisito Rey, supuestamente. Exacto. Y además que el huevón igual hizo una muy chancha, que era lo que hacía siempre. Que Luisito Rey le dijo, yo te mando el pasaje. Y de que la huevón había llegado al counter y le habían dicho, no, pero este pasaje no está pagado. Porque así era el rata de Luisito Rey. Obvio. Todo el rato. Y esa fue la última vez que se vio a Marcela. Pero Luis Miguel no tenía una comunicación fluida con su mamá. Entonces el huevón nunca supo. Y así fue como Luisito Rey constantemente empezó a decir en la prensa de que la Marcela se había escapado con un huevón. Que este huevón era de la mafia. Que los había dejado votados a él con los hijos. Entonces tanto Alex como Luis Miguel empezaron a creer como en las mentiras que les decía Luisito Rey. Y por mucho tiempo condenaron como que supuestamente la mamá los había abandonado. Por eso no hicieron más preguntas. Porque se creyeron este cuento de que Marcela estaba con otro huevón en alguna parte del mundo. Entonces estaban tan enojados que era como, ok, no queremos saber nada. Igual ellos eran chicos, pero por otro lado, si tú lo pensás bien, es como la Marcela, una de las huevas que más la marcó en su vida fue el abandono de su mamá. De hecho, hay una parte en el libro donde te muestran que la mamá de la Marcela, después del éxito de San Remo de Luis Miguel en Italia, trata de contactar a Marcela nuevamente como para poder ligarse a Luis Miguel de alguna manera. Y el conche su madre de Luisito Rey es el que arregla la cita para que la huevona pueda ver, como que la mamá de Marcela pueda conocer a Marcela. Y como que Marcela es como... ¿No le preguntó? No le preguntó, se lo arregló y le dijo como, yo no quiero conocer a esta señora, como no es mi madre, mi madre es como mi madrastra, chao, y lo mandó a la chucha. Entonces, ¿por qué si una loca que está tan dolida...? Para Marcela su mamá es su madrastra y también su abuela, porque la abuela es la que al final la termina como sacando de toda esa cuestión. Si una loca está tan dolida porque su mamá la abandonó por eso mismo, puta, es muy extraño que le haga eso a sus hijos, Juan. Exactamente. Sobre todo si durante todos estos años cumplió de alguna u otra manera, por así decirlo. Claro. Así que así es como desaparece Marcela, no deja absolutamente ni un rastro, y durante muchos años como que estuvo esta incertidumbre de qué había pasado, y ya más grande es cuando ya Luis Miguel cumple los 18 años, y decide emanciparse de su papá, porque su papá, como decía Tamara, era el manager, entonces se llevaba el 40% de las ganancias de Luis Miguel, pero además como era el papá, se llevaba el 100%, por ende Luis Miguel no tenía absolutamente ningún control sobre su finanza. Y lo que hacía era como este, entre comillas, regalos, que me decían que era muy chistoso porque era como, te doy con tu plata, te compro algo. Sí. Que voy a hacer una, como para tenerlo contento y que no alegara de una u otra manera. ¿Cachai? Mientras tanto me sigo forrando y haciendo todas estas cuestiones. El asunto es que Luis Miguel con el tiempo se fue dando cuenta de, a medida que iba creciendo, como de las mentiras de su papá, de los malos negocios que hacía con su plata, del poco exceso que él tenía a poder gastar su dinero, entonces ya cuando él tenía como 17 empezó como a pensar en cómo poder desligarse a su papá apenas cumpliese 18, y también empezando a cuestionarse cada vez más el tema de la mamá, que ya había desaparecido hace un par de años. Y así es como cuando cumple 18, Luis Miguel manda la chucha a Luisito Rey, porque además se da cuenta, no solo de que no hay plata en las cuentas que él tenía, sino que también había como un cagazo a nivel impuesto gigante. O sea, no solo no tenía plata, sino que encima lo tenía sobreendeudado, y eso más encima obligaba a Luis Miguel a tomar todos estos trabajos de mierda que de una u otra manera Luisito Rey le conseguía, ¿cachai? De hecho, en la serie se muestra que está esta cuestión como de las papas fritas. Sí, pero que se fue a un contrato millonario igual. Sí, no, sí, pero Luis Miguel no quería hacer eso, ¿cachai? Él quería grabar un disco, no quería hacer un jingle para las papas fritas, y él al final termina aceptando esta cuestión millonaria porque eso le iba a ayudar a generar la plata para poder pagar los impuestos, que era una deuda que el papá le dejó, que no tendría por qué haberla tenido en un principio. Y de hecho también pasó de que cuando Luis Miguel empezó a acercarse más a su familia italiana también, como para poder entender qué es lo que había pasado con la Marcela, y también junto con Alex empezaron a tomar cada vez más resentimientos hacia Luisito Rey porque se empezaron a dar cuenta de que el hueón era un manipulador, ¿cachai? Como de hecho, el libro, también hablábamos con la Tamara, de que creo que en la serie hay mucho más como de todo esto que pasa como a nivel backstage, pero también se mezcla harto como el corazón de Luis Miguel, como la vida más romántica, y acá no pasa tanto, como que solo te cuentas sobre, muy por sobre encima, cuando el hueón dejó embarazada a esta loca, ¿cómo es el nombre? Ahí, con la puta lengua. Cuando dejó embarazada a esta loca y tiene una hija con ella. Tipo, es la hija mayor que tiene Luis Miguel Abra. Y que siempre se ha hecho cargo de ella y todo, pero de una manera muy discreta, y también eso pasa muy por encima, y también te cuenta sobre el primer pololeo que tiene con Mariana, que también fue boicoteado por su papá, que le metía caca en la cabeza. Que la nina te quiere solamente porque tú soy famoso. Que está enganchada con su ex. Exacto. Entonces, se fueron dando cuenta de esas cosas y la relación entre Luisito Rey y Luis Miguel y su hijo Alex se quebró completamente, tanto que el otro hijo se sacó el apellido de Gallego, donde ahí solo usa Bastieri. De hecho, ese hijo como que no tiene mucha relación directa con Luisito. Igual es mucho más chico, ¿cachai? No, pero me refiero al segundo. Me refiero al segundo. Ah, a Alex. Sí, a Alex. Ah, yo pensé que estábamos hablando de Sergio. No, no, perdón, me confundí, dije Sergio, pero entonces me referí a Alex. Que Alex es el que se sacó el apellido, porque empezó a cazar todas estas cagadas y lo que pasó es que cortaron de raíz a los tres hueones que todo el tiempo le chupaban la sangre a Luis Miguel. Exacto. Y Luis Miguel, por otro lado, empezó a hacer como ya su investigación privada sobre qué es lo que había pasado con Marcela, y en el libro te dan a entender, puta, muy triste, de que Marcela está muerta. Sí, de hecho es el spoiler de la primera página. Sí. Porque lo vamos a comentar en la siguiente parte, en la siguiente sección, pero la primera temporada de la serie de Netflix termina con la investigación de dónde está Marcela. ¿Cachai? Y que supuestamente la habrían encontrado. Claro, y de hecho, ¿se acuerdan que después de la serie como que hubo especulaciones de que había una señora que estaba en la calle, que tenía una enfermedad mental, sí, porque en Argentina que podía ser Marcela, todas estas especulaciones, ya, pues este tipo en el libro como que te dice que Luis Miguel estuvo muy cercano a la familia, como italiana, también buscando datos, y que de un día para otro cortó todas las relaciones, y la familia en Italia no entiende por qué. Pero sus conclusiones es porque este hueón supo a través de la investigación privada qué hizo, qué es lo que le había pasado a la Marcela, y que todo era demasiado doloroso como para poder seguir esas relaciones. Exacto. Ahora, eso no quita que de una otra manera, porque, redondeando, porque ya estamos llegando casi al final del libro, el libro parte con la pelea que hay porque Luisito Rey muere el 94. Verdad, hablemos de la muerte de Luisito Rey. Entonces el libro parte con que se están peleando las cenizas de Luisito Rey. Sí, y además que los hermanos haciendo show, porque como Luis Miguel les cortó las lucas, estos hueones ya no tienen la vida que tenían antes. Entonces la única manera de generar plata para ellos era seguir con estos de Falco. Onda, el Luisito Rey también trató de, en Barcelona, hacer una disquera, como con las platas que tenía, siguió agarrando semina diciendo, soy el hijo de Luis Miguel. Exactamente. Trató de sacar canciones. Pero, como estaban cortados financieramente, y cada vez que Luis Miguel iba a tocar cerca de ellos, trataban de acercarse, y Luis Miguel no estaba ni ahí. Trataban de hablar con la prensa, como para contarle mulas, y que ahí poder sacar plata. Y uno de los escándalos fue el de la ceniza. Exactamente. Bueno, como olvidar que en la serie está esa cuestión de la pierna de jamón. Sí. Que el papá va a verlo como a un concierto y le lleva la pierna a jamón. Más grande del universo. Y que lo manda a la chucha. Bueno, paso a lo siguiente. Después de ese concierto, de hecho, la serie de Netflix parte con que Luis Miguel se entera de que su papá está muerto. Al momento en que Luisito Rey muere, lo que hacen es cremarlo. ¿Cachai? Y no lo enterraron en ninguna parte, lo cremaron. Entonces, la familia del, en este caso, de los hermanos de Luisito Rey, empezaron a hablar con los medios y a decirles, ¿cachai? Cómo Luis Miguel era un pésimo hijo, que había dejado a su papá votado, que no había pagado nada, que el papá había muerto pobre, ¿cachai? Que ellos se habían tenido y que tenían un montón de deudas por haber cremado al papá. Y se estaban peleando las ceniza. Entonces, Luis Miguel lo que atinó a hacer fue todo a través de abogados. Él en ningún momento habló con nadie. Y logró, como, de una otra manera, recuperar las cenizas y esconderlas. ¿Cachai? Claro. A lo que la familia del papá empezó de nuevo a hueviar y de nuevo a ir a los medios, ¿cachai? A apelar a Luis Miguel, porque ahora este huevón le había escondido las cenizas, entonces ellos no tenían dónde ir a dejarle flores, y que era una pésima persona, bla, 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 bla. No, y además lo del abuelo. Lo del abuelo. El papá de Luisito Rey estaba muy, muy enfermo. Al parecer seguía con vida. Y pese a que Luis Miguel, de una otra manera, cortó relaciones con toda la familia paterna, lo que empezó a hacer es que empezó a contratar gente que cuidaran al abuelo de manera directa. Que nada pasara por los tíos. Porque él sabía que estos seguros que le iban a llegar al abuelo se le iban a gastar en otra cosa. ¿Cachai? Y la idea era que esa mesada se cortara al momento de que, si Dios no lo quisiera, el abuelo falleciera. Porque todo era simplemente para ayudar al abuelo. Y así pasó igual, po. Sí, po. De hecho, eso es lo que pasó. Y de hecho, de una otra manera, la familia de Luis Miguel paterna, seguía de una otra manera, como cada vez que pasaba algo, como que ellos sabían automáticamente que tenían para poder hablar en los medios no sé cuánto tiempo. Y Luis Miguel nunca les dio oído. O sea, no decía ni que... O ignoraba completamente la polémica. Sí, porque así era la única manera de que los buenos se quedaran callados, po. De hecho, en el libro también ejemplifica que hay una parte donde el hermano de Lucito Rey como que finge estar pidiendo plata porque estaba pobre y con un paparazzi. ¿Cachai? ¡Pobre, mi cabo! ¡Súper, pobre! Mentiroso, amá. ¡Plano! No, pésimo. Pésimo, pésimo. Bueno, y Luis Miguel, como decía Tamara, Luisito Rey, después de buscar un poco a su hijo, porque ya no le quedaban lucas, siguió como gastándose lo que tenía, teniendo muchas fiestas, y este huevón empezó como a deteriorarse en su salud. Y ahí es cuando cae hospitalizado, donde tiene como un problema ya multisistémico y te tira también como el supuesto rumor, como de que Luisito Rey tenía VIH. Sí. Que no era. ¿Cómo que no era? Ah, perdón, VIH. Sí, era. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo que entendiste? Sí, pues, ¿qué no iba a tener VIH si el huevón pasaba haciendo cosas sucias meninas y quizás no se protegía nada, po? ¿Qué se iba a proteger al huevón? Ese huevón era herpes con patas. Sí, todo el rato. Todo el rato. Mira, yo creo que encima no la hacías solo al jale. No, era hecho a todo ese gallo. Te pegáis cualquier tipo de bicho con cualquier tipo de droga y encima te metí ahí con todo el mundo. No, nica. No, terrible. Como que me sorprende que no le haya pegado nada a la Marcela. O sea, sí. O sea, lo que no sabemos, po. Quizás sí. Lo sabemos, pero igual yo me imagino que si este huevón se hubiera enterado además lo hubiera contado. Pero como que siento eso. Siempre me pasa esa cuestión. Como que cuando me dicen ay, Tamara, a ti no te gusta. Es que a mí no me gusta la infidelidad por una huevada más que nada higiénica que de otro tipo de cosas. Como que la condeno más que nada por eso. Cada uno hace con su poto un tambor como dice mi abueli, pero... ¡Qué buena frase! Pero... Me pasa como eso. Como que a mí... De hecho lo comentamos mucho en el capítulo de Felipito. Con todo lo que yo quiero a Felipito cuando hablábamos de que el hueón andaba con dos o tres minas al mismo tiempo yo igual pensaba entre mí como... ¡Iu! No, hay que meterle la salchicha en cloro, po. Huevón, todo el rato. Así, la pura penicilina. Bueno, y así es como Luis Miguel va... O sea, primero manda como a uno de sus managers como a ver si es que en verdad... Era real esto de que Luisito Rey estaba internado en un hospital. Sí, po. Y que estaba a punto de morirse porque le... Cacha que hasta eso le tincaba de que el hueón podía estar mintiendo. Hueón, qué terrible esta hueá. Que dudes absolutamente de todo lo que te dicen. Súper heavy. Y así es como se da cuenta que es efectivo entonces viaja hacia España desde Buenos Aires porque estaba dando unos shows ahí y el papá muere. ¿Tami? Sí. Ay, me asusté. Dije, no, Tami se cortó. Oye, pero yo creo que todo lo que termina este libro deberíamos comentarlo en la parte del libro versus lo que va... La otra sección porque creo que es muy importante para compararlo. Ya, entonces vamos a la otra sección que se llama ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿El libro? ¿O la serie? Ya. Yo creo que aquí no vamos a entrar todavía aún en el qué es mejor pero sí creo que sirve de comparación porque siento que en el libro te muestran que Luis Miguel cuando viaja a... a... de Buenos Aires cuando estaba haciendo estos shows hacia España como para despedirse de Luisito Rey como que también detrás hay mucha pena como que hay mucha pena como del despedirse de su papá que de hecho cuando... claro, que cuando muere y también él vuelve a Buenos Aires como a dar esos shows como que él canta con mucha pena y porque está pasando como este luto pero siento que en la serie te muestran más como un ámbito o una faceta más revanchista por parte de Luis Miguel porque la gran lucha o la gran duda con la que se queda es ¿dónde chucha está Marcela y qué hiciste con ella? y eso es lo que le dice como ¡dime! ¡dime dónde está! como en las últimas escenas antes de que el guadón se muera y siento que en el libro como que no está ese contraste o sea, hay un contraste lo que pasa es que claro o sea, necesitamos aquí como a la negra para que nos diga como exactamente como se dice en la cinematografía los términos pero yo creo que tiene que ver como con eso con el arco y sobre todo si es un final de temporada porque en ese momento no sabíamos si íbamos a tener otra temporada o no de Luis Miguel ¿cachai? entonces y de hecho es como lo que dijimos antes de una otra manera este libro y yo creo que tanto Luis Mirrey como este libro son básicamente la primera temporada de la serie claro como que ambos ambos dos terminan de la misma manera diferente pero como con el mismo tema que al final es la muerte de Luisito Rey ¿cachai? entonces en el caso de la serie es potente porque todo el arco narrativo al final tiene que ver con ¿dónde está Marcela? ese es el gran misterio o ¿qué le pasó a Marcela? y el punto está en que como tú decís es revanchista pero más encima el concha de su madre de Luisito Rey se caga de la risa al morirse porque no le contesta no le dice dónde está de hecho si te fijas cuando abre la serie y le dicen que oye tu papá se está muriendo como que él tiende a sonreír y es como se está muriendo este viejo concha de su madre y en el libro no te narran eso ahora claro yo creo que también el libro a pesar de que ser de tener como mucho de la biografía de Luis Miguel también tiene que tener todo este arco como decís tú medio guionado como para que sea entretenido para hacer una serie sí como tiene que tener algo de fantasía sí al final la gran crítica bueno aparte de que nos cayó pésimo el narrador por el autor lo que más nos molestó es que a ver la pesca que al final te venden y que yo supongo que si no es la segunda temporada porque por el trailer más encima te muestran que a Diego Boneta le están poniendo prótesis ¿sabes? por ende va a pasar el tiempo no va a ser solamente el Luis Miguel de los 90 va a ser el Luis Miguel de los 2000 de los 2010 que puede ser en la segunda temporada como también puede ser que llegue a una tercera temporada ¿cachai? o incluso más entonces el punto al que voy yo es se supone que la pesca que te venden con este libro es que si bien es una reedición vamos a ver dónde están los otros 17 años 13 años desde que publicamos el libro y en ese tiempo han pasado muchas cosas con Luis Miguel románticas pero han pasado caleta o sea está la cuestión con la Mariah Carey está la cuestión con la Kenita está la cuestión de la hija una hija que Luis Miguel negó 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 porque la negó hasta que la cabra tuvo ¿cuánto? como 15 años parece cuando se casó después con la actriz que no me puedo acordar Araceli algo Araceli Arámbula Araceli Arámbula ¿cachai? los hijos ahora que de nuevo se enojó con la Araceli también dejó botados estos cabros chicos ¿cachai? entonces claro porque supuestamente esto te dicen que es como una reedición pero nada por lo que les contábamos nosotras que era el chamullo de que habían cuatro páginas todas cagonas donde te decían como esta actualización de lo que pasa con Luis Miguel ahora pero es que todos sabemos por Google pero ahora yo igual encuentro que la diferencia principal entre el libro y la serie es que como les dije hace un ratito el libro se concentra mucho más como en la vida familiar que es lo que lleva un poco a la vida profesional de Luis Miguel pero en la serie también hay harto del interés romántico tipo del hermano como se llevaba con el hermano del manager nuevo de las relaciones interpersonales que tiene porque acá tú no te hablas en ningún momento que están en la serie lo que son este contador que hay y la señora del contador que era como la secretaria de Luisito Rey no que ella era la encargada de prensa la mención la encargada de prensa era la encargada de prensa de Luis Miguel que en la serie tiene un rol súper protagónico y que claro con todo el cagazo que se mandaba a Luisito Rey como a nivel impuesto el marido de esta señora que era contador casi se murió por el estrés exacto que también te lo cuentan como súper pincelado en el libro pero en la serie son unos personajes mucho más importantes porque de hecho son como el único apoyo que hay dentro de este staff de personas en un momento en que Luis Miguel se da cuenta de que su propio papá lo está no solo estafando sino que más y más se lo está porque al final eso es ya es terrible que tu papá te robe pero más encima te caga ¿cachai? o sea no solo tenés cero pesos sino que está ahí en rojo está ahí en menos está ahí muy conches su madre así que bueno ¿qué te gustó más Tami? ¿la serie o el libro? la serie todo el rato sí todo el rato sí yo también porque más encima sale un montón de cahuines y personajes que obvio que no están acá pues ¿cachai? ahora quizás yo creo que también es porque alteramos el orden quizás es que hubiésemos leído el libro no hubiese gustado no en verdad el personaje el narrador es súper nefasto que justifica la violación de niño y que todo el rato dice como agradezcamos a Dios que gracias a la violencia casi que gracias a la violencia que sufrió Marcela tenemos a este ser de luz que es Luis Miguel démosle gracias a nuestro señor claro yep real entonces eso pues Tami yo también encuentro que es mejor la serie me gustó mucho más porque encuentro que descubrí también como el talento de este cabrón chico que hace Luis Miguel el Diego Boneta que lo hace la raja así que nada pues muy ansiosa esperando la serie porque además como les contábamos nosotras supuestamente se iba a estrenar ahora en abril pero no se estrenan apos nada de nada estamos parados hasta vaya a saber uno cuándo sí pues porque por el coronavirus están parados las grabaciones como que no alcanzaron a terminar de grabar la serie así que por el momento no hay serie hasta que no sabemos nada no sabemos nada no somos nadie sí oye Tami ¿cuál es tu canción favorita de Luis Miguel? hoy me gusta mucho lo que pasa es que bueno ya aquí nos vamos a poner de las polémicas que la Coteca si se murió cuando yo se la lo que pasa es que yo creo que al igual de en su momento cuando hablamos de Felipito como que todo el mundo tiene en su casa una halcona ya sea tu mamá tu tía tu abuela tu misma yo creo que sobre todo en esta época que estaban como estos estos latinos cantantes yo creo que debe haber más pero yo siento que igual esta generación de mamás tías se dividen entre las que le gusta Luis Miguel y a las que le gusta Chayanne sí yo también encuentro que sí y en mi casa éramos chayanistas aunque mi mamá si me estáis escuchando hola mamá mi mamá no ve a Chayanne como un objeto a ella como un artista integral lo ve claro le encanta lo encuentro súper simpático le gustaría hacerle muchas preguntas si lo ve sale para allá mamá nadie te cree ni la verdad Rosa pero sí en mi casa éramos chayanistas pero a mi mamá igual le gustan las canciones de Luis Miguel entonces teníamos los discos y la escuchábamos y me encanta la cuando no sé qué disco es suave ya bueno esa época de Luis Miguel bueno yo me acuerdo así pero on fire ya perfecto como el ya perfecto ya sé como el Luis Miguel como jovencito como de los 80 pero no de no de no puede ser la noche como sorry no de los 80 como finales de los 90 perdón claro claro de ese como bronceado pelo cortito cachai y y sí aunque igual tengo que decir que tengo una tía que es muy fan de Luis Miguel y me acuerdo que veía a cada rato la incondicional así pero en un en un loop así como grabado más música en el VHS qué risa bueno a diferencia de tuya en mi casa somos Luis Miguelistas todo el rato cachai como las tres así ya desde chica mi mamá mi mamá siempre le gustó Luis Miguel entonces yo recuerdo mucho como haber crecido con Luis Miguel en la música del auto como mi mamá en la casa escuchando Luis Miguel siempre de hecho mi primer concierto en la vida fui a Luis Miguel en serio te juro año 1900 no sé si fue el 97 o el 98 no fue el 98 o el 99 no 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 acá en Santiago por si no te acuerdas viajaron no lo que pasa es que yo estuve en el colegio en Punta Arena de primero básico hasta cuarto después estuve en Puerto Montt un año y después en Santiago entre cuarto y octavo y después volví a Punta Arena entre primero medio y después en la media entonces cuando estaba entre cuarto y octavo estuve en Santiago esos cuatro años y ahí hubo un año donde no me acuerdo si estaba en séptimo o en octavo así que creo que en séptimo fui al concierto de Luis Miguel con mi hermana mi mamá y mi tía y lo pasamos la raja la raja mi mamá estaba embarazada así que fue el 97 porque estaba embarazada el Seba así que lo pasamos la raja de hecho era la época de la vikina la vikina hueón así mega mexicano tiene pena y dolor sí pero yo debo decir que mi disco favorito de Luis Miguel y todo como la canción favorita es Dame yo rayo con Dame encuentro que es la mejor que es del disco nada es igual lo encuentro que es un Luis Miguel como de la edad parecía una ¿cachai? como treinta y tanto donde sale sale Tamino además en ese video véanlo si no lo han visto vean Dame Dame una prueba de dolor que calme el dolor Dame uuuu no muy bueno esa es la época en que Luis Miguel cantó para el jorobado Notre Dame de hecho sale la canción de sueña sale que recuerdo por Dios que recuerdos cuál más otra no me busques ¿cómo es posible? no me llames aunque insistas ya es muy tarde ¿cachai? entonces en esa coreografía cuando imitaba y el reloj puse una que era nerd esa wea yo me acuerdo que mi hermano era chico guagua o sea el Nico era guagua y lo obligamos a que hiciera la coreografía y la imitaba decíamos no me busques ya busques no me llames decía el teléfono humillación del hermano chico pero amigas premiense y vean Dame y de hecho hay una parte donde Luis Miguel se cae de hecho sí verdad así que ya Tamara vamos a lo último dime vamos a la última sección sí vamos a implementar una cosa muy novedosa ya se llama la nota mica le vamos a poner una nota a este libro exacto le vamos a ponerte una nota tenemos una tabla del 1 al 7 de la micómetro de 1 al 7 libritos sí ¿cuántos libritos le vas a dar a este libro Tamara? yo le voy a dar 3 oh que dura soy la pasalacua de este podcast te pasaste chan 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 y voy a decir por qué ya dale mira a lo mejor me estoy carrileando con esto pero después de este libro existe otro que se llama el gran sanitario Luis Miguel solo para adultos ya la verdad hay que esa portada que nosotros la vimos porque cuando cuando dijimos que iba a leer la biografía de Luis Miguel existen dos libros que es uno que es como celestito y que se supone que también está reeditado 20 años después ¿ya? ¿cómo se llama? lo pusieron en el 93 creo de hecho cuatro años antes de y que ola zorra porque a la autora que es Ipska Ipska la demandó a ese nivel entonces ahí debe haber harta cuestión y se supone que también están vendiendo la pesca pero que no también está revisionado 20 años después 24 años después lo están vendiendo en la feria chilena del libro a 15.228 claro entonces a ese le tengo ganas de leerlo para ver si es una pesca igual que este o si efectivamente se tomó el el trabajo de actualizarlo y contarnos sobre Mariah contarnos sobre la hija contarnos sobre la quinita etcétera etcétera ya super por eso le pongo un 3 ya yo sabéis que le voy a poner más notas pero hasta que escuche tu nota y sabéis que también le voy a poner un 3 pero tengo mis motivos próximo capítulo ya te lo voy a decir primero no sabéis que creo que le voy a poner un 4 por lo siguiente le voy a poner un 4 porque creo que da el pie para todo lo que es la serie que es maravillosa pero le voy a poner un 4 porque siento que el narrador es un insoportable un ególatra que trata de todo el rato de hacerse parte de la narrativa y que también justifica la violación de un menor de edad casi que la celebra me parece terrible y y eso y también y al final ah quiero leer el final también creo que justifica como que la violencia hacia Marcela y que gracias a eso casi que tenemos a a Luis Miguel ¿cachai? como que casi todo se justifica y al final cuando en el libro en las últimas páginas te justifica también sobre la por qué Luis Miguel viene a ser como este personaje tan hermético que es debido a todo lo que vivió en su infancia y todo lo expuesto que ha estado y también el hecho de perder una madre ¿cachai? entonces dice a ver estoy buscando un punto vivir la vida con base a nuestros valores sanos y que reflejen su corazón en el corazón inmaculado de nuestro Señor Jesucristo aquel mismo de su ya lejana y austera primera comunión en Cádiz aquel al que decir abrir sus brazos en la televisión de la ciudad de Juárez aquel que tiene la humildad y el valor innegociable el dolor de extrañar a su madre y de evocar lo sucedido es grande pero es más grande la gloria de Dios Él lo sabe y lo sabemos todos aquellos que algún día tuvimos que despedirnos de nuestra madre en el mundo pero que las hallamos a diario en la oración y en el corazón como que yo puedo entender de que el autor sea católico y religioso pero igual la encuentro heavy que es como ¿y qué tiene que ver Luis Miguel con la gloria de Dios? San Pablo versículo 4 ¿cachai? es como ya buena onda ¿qué crees? no, no está todo bien nadie te está cuestionando por religión pero es como la gloria de Dios es más grande que ¿no está haciendo una comparación de que Luis Miguel es como Jesús? no, no como que quiere decir de que la pena como que quiere decir de que la pena de Luis Miguel es más chica que la gloria del Señor o sea es que yo creo que es como es como ese pensamiento de que al final todo es por algo ¿cachai? como si tú no hubieras sufrido es como la típica cuestión porque al final es como lo que comentábamos antes o sea es como que la justificación es ok si Luisito Rey no hubiera sido tan concha de su madre con Luis Miguel Luis Miguel hubiera sido tan exitoso porque nadie duda de su talento exacto pero con otro tipo de papá hubiera sido tan exitoso el fin justifica los medios y es como amigo ¿en serio estáis cuestionando eso? o sea es como que ¿en serio estáis justificando? porque no es cuestionándolo es justificando el fin justifica los medios hay cosas que no son justificables como esos paradigmas que son como ok si va y mata a Hitler como guagua hueón no ¿cachai? como no así que eso pues Tamara eso pues me encanta que dijimos como oye hagamos esta sección para que no nos quede no nos queda como tan largo el podcast ¿cuántas horas? dos horas y ahora estuvimos más ordenados todos los comentarios buenas ondas y malas ondas también porque todas las críticas sirven y a ver si les gustaron las nuevas adquisiciones que son esta las tendremos en consideración nuestro formato así que eso costamara un besito no espérate antes antes de cortar ¿qué nos toca en el próximo libro? las próximas ediciones ah el próximo bueno el próximo capítulo nos toca Clásico Literario y vamos a leer Emma de Jane Austen así es y vamos a ver la película pero la última así es porque se estrenó iba a estrenarse en abril en los cines pero llegó el coronavirus y se estrenó de forma digital así que vamos a aprovechar de hacer algo similar a lo que hicimos bueno queríamos hacer algo parecido con Mujercitas como hacer algo con ustedes pero nada no se va a poder no más y el libro siguiente que vamos a leer vamos a leer de Farándula me encanta como la programación que se viene obvio esto gracias a la joven y alocada y a su hermano vamos a leer Bailando sobre el volcán la historia no contada de Eche Bahía que supimos que ellos hicieron un capítulo de El Amor Según entonces fue como exacto eso tenemos que leer en el club de lectura y ahí para ser súper honestos yo por lo menos ahí supe de la existencia de esta maravilla del libro y con Coté obvio al tiro los compramos lo tenemos en nuestras manos así que ya saben hay que tenerlo comprado lo compramos en Mercado Libre por si quieren ver si es que hay alguna otra copia dando vuelta porque siempre nos preguntan ¿y dónde compramos el libro? encontramos en Mercado Libre bueno y este de Luis Miguel también está disponible como en los interneces y Ema está disponible también en todos lados de hecho yo tengo la me lo compré hace como unos tres meses para leerlo en el club de lectura y me lo compré de la misma editorial de la que leí Frankenstein que se llama de Austral Austral yo tengo la Penguin Random House que me compré una caja con todos los libros de la Jane Austen oh buena bacán y ahora sí que sí también ya un besito para todos chao Coté te extraño mucho y nos veremos en el próximo capítulo del club de lectura de las amigas oh espérate nos faltó nuestra cortina ya perdón ahora sí ya Tami te quiero un besito para todos que estén muy bien nos escuchamos en el próximo club chao 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 Gracias.